Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por venir, por repetir los que estéis repitiendo de la sesión de ayer y, bueno, bienvenidos los que estéis por primera vez hoy aquí. Como sabéis, hoy tenemos la segunda sesión del Seminario de Periodismo Profundo, que es un ciclo de conferencias y conversatorios que hemos traído desde Medialab, en colaboración con la periodista y directora Marta Peirano, para investigar o hablar sobre otro tipo de prácticas periodísticas, que a menudo, porque provienen de otro tipo de disciplinas o de lugares interdisciplinares donde es difícil identificar exactamente la fuente o los procesos investigativos de los que participan, no son consideradas como periodismo. Nuestros invitados de hoy, igual que los que tuvimos ayer, no son periodistas, pero pensamos que lo que hacen es periodismo y pensamos que lo que hacen es un periodismo de vanguardia, un periodismo que va a cambiar la manera en que entendemos la disciplina en los años por venir. Ayer vimos que las historias que contamos son siempre deudoras de los métodos, de las metodologías y de las herramientas que utilizamos para contarlas y, en ese sentido, hay historias que solo pueden contarse de determinadas maneras. Las historias que vamos a ver hoy son historias que solo pueden contarse desde múltiples perspectivas, historias cuya complejidad solo es abarcable mediante una cacofonía de registros, de evidencias, de procesos, que a menudo enlazan con tiempos y agentes muy diversos. Son historias, a menudo, de violencias lentas, donde los sospechosos son colosos invisibles, como el calentamiento global o la alteración de los patrones climatológicos y donde la causalidad de los hechos muchas veces implica necesariamente abarcar tiempos y estratos muy amplios y múltiples. En esa multiplicidad queremos hablar precisamente de una multiescalaridad y queremos hablar de una politemporalidad investigativa y periodística para preguntarnos qué otro tipo de prácticas son posibles. Prácticas que se conjugan desde metodologías reservadas normalmente a las artes visuales, a la arqueología o al cine y que son capaces de interesarse por temas que trascienden lo que a menudo denominamos como de actualidad para incorporar e interpelar a otros agentes que a menudo van más allá de los agentes humanos. En esta segunda sesión de Prinsión Profundo contaremos con Alfredo Puente, que está por allí y también contaremos con Susan Shuppley, cuyas prácticas renderizan un mundo de indivisibilidad, de enredo y de una serie de concatenaciones sistémicas. Creo que vivimos ahora mismo un momento en el que la escalada tecnológica, en el que la computación o el uso que estamos dando a la computación está cambiando la forma en que experimentamos el espacio y el tiempo. De alguna manera nuestros tiempos históricos y geológicos están como colapsando. Un mundo donde lo microscópico y lo macroscópico son necesariamente interdependientes y donde nuestras historias humanas se entrelazan con temporalidades y agencias que a menudo desafían los modelos de investigación periodística actuales. Estos metabolismos de la información demandan de alguna manera de nuevos procesos, de nuevas metodologías y de nuevas herramientas, como estuvimos viendo ayer, con las que mirar, con las que situar y con las que construir historias. Historias, como las de hoy, que nos hablan de transformación territorial, de energía, de crímenes contra la humanidad, donde los vacíos legales y el cambio climático se vuelven cómplices para ocultar a veces las negligencias de instituciones y empresas. Susan Shupli es investigadora y documentalista, también es artista, afincada en Reino Unido, cuyo trabajo examina la evidencia material, que se llama como material witness, que abarca desde conflictos como la guerra a otros a veces más difíciles de discernir, como pueden ser los desastres medioambientales o los desastres relacionados con el cambio climático. Es directora del Centro de Investigación de Arquitectura de Goldsmith y es uno de los miembros fundadores y presidenta de la Junta de Forensic Architecture. Por otro lado, tenemos a Alfredo Puente, que es historiador del arte y comisario principal de la Fundación Cerezales Antonino y Zinia de León, la que comisaria habitualmente proyectos en esta institución, en colaboración con una gran cantidad de colectivos distintos y agentes distintos. Su trabajo, que es tanto teórico como práctico, abarca aspectos que abordan la relación principalmente entre distintos estratos, estratos que van desde lo cultural, lo ecológico y lo geológico y la complejidad que existen entre los tres. Con él se nos unen también Pablo Pino, que es miembro de la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Natalia Castro, que es gestora de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna y también Estrella Alfaro, que es conservadora del Herbario LEV de la Universidad de León y por último también hemos invitado a Manuel Correa, que es recién incorporado a investigador situado de aquí de Media Lab, que es cineasta y artista colombiano, cuyo trabajo explora también la memoria y la reconstrucción post-conflicto en las sociedades contemporáneas. Vamos a empezar con una sesión de presentaciones. Primero iremos con Susan, luego iremos con Alfredo y todo el equipo de Cerezales y luego vamos a hacer una pequeña conversación donde queremos abrirla a todas vosotras desde el inicio. Entonces, reitero que muchísimas gracias por venir y comenzamos. Gracias, Susan. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y os pido disculpas de que por esta presentación será densa en cuanto al nivel de inglés porque pronto os daréis cuenta de que hago muchas de las narraciones de mis vídeos y me estaréis escuchando en directo y también en los vídeos. Agradezco vuestra paciencia en ese aspecto. Es encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación y por invitarme a participar con Alfredo y con su equipo. Realmente espero ver los resultados de las investigaciones que habéis estado realizando. Será una tarde maravillosa y espero que también estamos muy privilegiados de tener a Cristo, a Adam, a Marta en el escenario ayer. Así que espero que los materiales que voy a mostrar intenten establecer algún tipo de conexión, quizá no al nivel de intensidad computacional y el rigor, pero en términos de políticas que podrían conectar nuestras prácticas en el contexto en el que trabajamos. Quiero empezar, no empezando por el concepto de testigo material, quiero establecer las relaciones entre establecer medios, entidades y objetos en unas esferas más amplias en tribunales internacionales, como por ejemplo el de Yugoslavia en particular, pero para saltar al final de este libro, voy a ir a mi siguiente diapositiva, en el cierre del libro, está muy estructurado el libro, como si fuese un juicio, pero en el cierre presento la idea de evidencia de la Tierra y al final de este proyecto estoy empezando a ver las formas en las que podemos ver que los sistemas medioambientales se han convertido en una especie de medios. Así que las formas en las que se entienden por parte de los científicos climáticos que estudian los sucesos ecológicos, también tratan estas entidades como formas de medio, es decir, los científicos atmosféricos que miden ciertas partículas en el aire, hablan de nubes como ruido e intentan extraer ciertas señales de ese ruido a partir de eventos atmosféricos. Así que moviéndome a parte de mi compromiso como legal, digamos, me di cuenta rápidamente que compartimos muchas similaridades en cuanto al idioma, en cuanto al interés en los medios, en los sistemas tecnológicos. Así que la imagen que tenemos aquí es un detalle de un fragmento de hielo. Quiero empezar por aquí porque quiero presentar una serie de cortos vídeos de varios documentos y de documentales, proyectos documentales, y en la segunda parte de mi de presentación quiero centrarme en los trabajos recientes, en la forma que se convierte el hielo como arma, el frío como arma, pero quiero situar esto dentro de un contexto más amplio de investigación en el que he estado trabajando desde hace muchos años, pero a partir del hielo. Lo que realmente es una investigación en las formas en las que el hielo es bastante ordinario, pero también es extraordinario como material. Es una forma media en muchas prácticas, en prácticas de conocimiento, desde científicos, comunidades indígenas, del mundo de la cultura, la glaciología. Pero los núcleos de hielo son cruciales cuando hablamos de las pruebas de la Tierra porque cuando hablamos con un núcleo de hielo es un conjunto de datos de alta resolución de los datos climáticos que tenemos. Y podemos ver en este núcleo de hielo, este núcleo es una extrusión volumétrica de las típicas barras de hielo que se extraen del Antártico para diferentes artes del Antártico. Podemos ver estas capas, son capas comprimidas de aire, y el aire dentro de un núcleo de hielo es aire de verdad desde hace miles y miles de años. Es muy diferente, a pesar de que es un proxy de datos, digamos, es muy diferente de, también nos sirve para ver las precipitaciones del pasado y también registra, están archivadas, digamos, en hielo y tenemos el material actual de otras épocas, como por ejemplo metano, CO2, todo esto está comprimido en el hielo y los científicos pueden medirlo y por tanto hacer una evolución climática que es integral, que se presenta en la IPCC. En mi proyecto empecé con una relación con un archivo de hielo canadiense y con núcleos de la parte ártica de Canadá. Hay una colección aquí, por ejemplo, podemos ver aquí que esto es la mitad de un núcleo de hielo, podemos ver las formas en las que rápidamente empiezan a marcarse, empiezan a cortarlos en laboratorios de todo el mundo. Lo más importante es que cuando estamos trabajando con un núcleo de hielo siempre tienes que tener estas flechas dibujadas en el núcleo porque una cosa que no se puede hacer nunca es darle la vuelta al núcleo porque estarías invirtiendo el registro temporal, a lo mejor de 100.000 años o de 100.000 millones de años. Mi proyecto de aprendizaje sobre el hielo empezó con este archivo canadiense de hielo y quiero introduciros en este archivo. Quiero también resaltar que en mi práctica como artista el sonido se ha convertido también en uno de los elementos más cruciales del trabajo porque con el sonido intento desnaturalizar estas imágenes porque a menudo estoy en sistemas medioambientales, en entornos criogénicos, no soy documentalista, intento producir o desarrollar formas de contar historias, si lo podemos decir así, pero para desnaturalizar estas imágenes que pueden parecer bastante comunes para nosotros, realmente he confiado en registro acústico para conseguir este trabajo, digamos, conceptual. Mostraré algunos vídeos de la filmación de estos núcleos en esta pantalla, pero son simplemente lugares aleatorios del documental real. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Esta es una secuencia. Lo que quiero hacer es entrar directamente en el archivo de hielo. También mostraré... Eso es una forma muy manual de obtener un núcleo de hielo. Esto ocurre en la parte ártica alta de Canadá. No es una operación de largo alcance como podemos encontrar en Groenlandia o en otras partes árticas. Es una forma de obtener núcleos muy diferente. La persona que está en el vídeo, vamos a ver en el archivo y vamos a ver a Alison trabajando con los núcleos que ahora mismo se han enviado a la Universidad de Alberta y en esta nueva instalación vais a ver a la misma persona trabajando en el archivo en sí, donde se almacenan y preservan estos núcleos. Estamos pasando por la Exclusa, ahora mismo para entrar. El archivo canadiense, es la Universidad de Alberta, acoge esta colección única de hielo histórico. La Universidad de Alberta Vienen de los núcleos, vienen de Yukon o de la prisión de Arctipiélago, también viene de la isla de Ellsmear, también de la isla de Devon. Están todos preservados en estos tubos cilíndricos. Me gustaría reproducir otro vídeo que es una hora de largo, habla de diferentes contextos. Es bastante interesante que lo podáis ver. Quiero poner este vídeo aquí porque aquí es donde empecé a hablar o pensar sobre la producción de hielo artificial, lo que me lleva a los casos fríos que están muy relacionados con lo que voy a hablar. Este es el momento en donde empecé a pensar que el frío, en alguna forma, lo consideramos como una condición ambiental. en realidad es no solo puede producirse forma artificial y puede utilizarse para modular y controlar entidades. Es un momento en el archivo canadiense que me lleva al trabajo contemporáneo de los casos fríos que estoy llevando a cabo ahora. El control climático es muy intensivo a nivel energético, desde el acondicionamiento del aire, el refrigeramiento de cadenas de suministro, hasta los extremos termostáticos que conservan nuestras preciosas muestras de hielo. La producción de hielo artificial o de frío artificial requiere una infraestructura enorme de compresores, enfriadores, resistencias, ventiladores y, lo más importante, combustible. El procesamiento de datos y el almacenamiento de información también necesita sistemas de refrigeración muy intensos. A pesar de que el hielo tenga, el hielo, el frío artificial, el tío tiene una historia natural, el frío artificial debe invertarse, ha debido de inventarse. A pesar de que la supervivencia de los núcleos también se basa en el frío, mantener la infraestructura global requiere un coste muy alto, que es el calentamiento de nuestro planeta. Desde 2017, la UNESCO, el proyecto de memoria de hielo, ha estado extrayendo núcleos de hielo de algunos glaciares endémicos, de algunas regiones subglaciares, desde la Antártida, donde preservan, donde almacenan de forma natural estos, un conjunto de datos que se desvanece, se almacena en los, en el historial o en el almacén de hielo, digamos. Como adolescente, vi la punta nevada de Climajaro desde mi casa de Limbuntan, pero actualmente, la mayoría de los glaciares se han desaparecido, y pronto no tendremos, tendremos solo unos pocos en el santuario lejano de la Antártida. En 2009, Martin Sharp mostró muestras del calentamiento global y el cambio climático a la IPCC. Ahora, en forma de imágenes y el registro del deshielo en la isla de Debor, se puede ver el deshielo acelerado del hielo ártico. Bueno, han podido ver la narración, pero en todo momento, durante el vídeo, navegamos en una concepción del hielo como un medio. Hemos hablado de los núcleos de hielo que se almacenan con sistemas de refrigeración. A mí me gustaría reproducir un par de vídeos más, muy breves, simplemente para que se hagan una idea de cómo estamos intentando desarrollar un lenguaje visual con estos escenarios y también al mismo tiempo sugerir un poco los mundos internos del hielo. Para este proyecto Arctic Archipiélago se creó este vídeo, se compuso una música explícita para el vídeo, no hay ningún tipo de lengua hablada, por así decirlo, en el vídeo. Y yo estuve un par de semanas en un barco navegando aguas polares con geólogos, el archipiélago ártico y toda aquella zona, pero eran unos entornos extraordinarios y quería capturarlos como algo mítico, el hielo, la atmósfera, las nubes. Lo cierto es que se puede ver en el vídeo cómo la política está saturando aquellos espacios y en esos espacios me volví muy consciente de cómo se estaban moviendo submarinos rusos, grandes buques a través de ese hielo ártico, había sistemas de telecomunicación por satélite, y lo cierto es que el espectro electromagnético también está saturado por completo con información que entiendo que también hay infraestructuras militares de recopilación de información, etcétera, etcétera. Una serie de cambios geológicos colosales, pero en el ámbito en el espectro visual se ve muy poco. Es difícil identificar esa política que opera en esos espacios. y en mi trabajo con Mohamed Safa desarrollamos la música para el vídeo y tratamos de colaborar para encontrar un punto intermedio entre el registro visual y el acústico para sugerir que algo estaba sucediendo, quizá una experiencia más psicológica detrás de lo puramente visible. esto solamente para que os hagáis una idea de cuál era la idea del proyecto. No había una línea histórica digamos específica. de la manera de la manera que se ocurre a la la y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En zonas del norte de India, la CARC, una serie de ayuntamientos que prestan su apoyo a este proyecto de investigación. Estamos tratando de desarrollar una metodología acústica para monitorizar los cambios y las dinámicas glaciales, sobre todo en lo que se refiere a las comunidades que viven en aquellas montañas, que dependen por completo del hielo como fuente de agua y para su producción de alimentos, sino que la aceleración del deshielo también está dando lugar a una serie de sucesos que puede poner en peligro a comunidades enteras. Estuvimos en aquella zona en octubre, en el mes de octubre pasado, para instalar sensores y una serie de equipos. Así que va a ser un proyecto a largo plazo. Quizá en la parte de preguntas podemos hablar un poco más de él. Lo cierto es que la acústica no es una forma muy común de medir cambios en zonas glaciares. Es un poco un proyecto pionero a nivel científico. Se ha utilizado en entornos marítimos, sobre todo, pero hasta ahora no se había utilizado en entornos glaciares terrestres. Así que es una suerte de experimento. Y a la vez que desarrollamos trabajo más científico, también colaboramos con ONGs para interactuar y conectar con otro tipo de comunidades y de expertos y expertas medioambientales, pero siempre en torno a esta idea de escuchar el hielo, escuchar historias, historias intergeneracionales de los cambios naturales, de glaciares, montañas, etc. Hace poco participé en un seminario, un webinario en Katmandú, mejor dicho, y me pidieron que reprodujese una parte del vídeo. Lo voy a hacer aquí también, para que os hagáis una idea de este proyecto. Terminará siendo un documental que distará mucho de lo que vais a ver ahora, pero simplemente para que tengáis una primera idea del tipo de cosas en las que estamos trabajando. No, 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 no. No, 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 no. Tengo los últimos 15-20 minutos a lo que yo llamo Cold Cases, a este proyecto de casos fríos. Y en mi reflexión he tratado de abandonar un poco el contexto más jurídico para pensar más en términos de derechos y no de leyes. Gente que no es capaz de, o sea, el derecho en sí no crea justicia como tal, puede sentenciar, puede condenar, puede exigir una compensación civil, económica a las grandes corporaciones, pero no es un mecanismo de justicia como tal en ese sentido. Y por lo tanto ahora estoy mucho más interesada en las cuestiones de los derechos y no de el derecho. En las condiciones contemporáneas o actuales del cambio climático y el impacto en muchas comunidades y la historia del colonialismo, las estructuras racistas y demás, es un momento en el que tenemos que preguntarnos cuál podría ser un buen mecanismo de justicia. Y por lo tanto esto, con mi trabajo actual, estoy intentando pensar en derechos fríos en un mundo en calentamiento. Es desde luego un nuevo lugar que estoy explorando a partir del concepto de testigo material. Estos casos fríos son una serie de casos en los que he intentado investigar o plantear una serie de preguntas en torno al frío y cuáles podrían ser los daños, pero también los mecanismos para producir una serie de pretensiones legales o reclamaciones legales del frío. Estos casos están en Norteamérica y, bueno, como podráis imaginaros, he pasado mucho tiempo en Canadá. Soy suizo-canadiense, pero la mayor parte de mi trabajo se ha desarrollado en Canadá y ahí es donde empezó este proyecto, Cold Cases. Después pasé a la frontera entre Estados Unidos y México. Son tres de esos casos que tienen que ver con el hacer del frío un arma. El frío es una condición ambiental que se utiliza como una práctica clandestina por parte de las fuerzas policiales en Canadá para inducir daño o oprimir a comunidades locales, sobre todo aborígenes o nativas. Y también se ha utilizado en la frontera entre Estados Unidos y México de una forma quizá más institucional. Sin embargo, la forma en que la modulación, la regulación y las diferentes formas en que la temperatura comienza a convertirse y termina convirtiéndose en un registro de frío o cambios de temperatura, la temperatura en sí se convierte en una violación de derechos o en una agresión. Voy a saltar para ahorrar algo de tiempo. Hay una línea o unas líneas cronológicas en este proyecto. Es difícil visualizarlo. Me acabo de dar cuenta de que he utilizado muchos colores oscuros, pero parte de esa línea cronológica cuando presenté o cuando presento este trabajo, tengo muchos materiales de investigación disponibles públicamente, pero también quería resaltar un patrón y es que el uso del frío como tipo de arma que sigue produciéndose en Europa, por ejemplo, cuando las personas migrantes tratan de cambiar de país, cruzar los Alpes, por ejemplo, y sufren hipotermia o incluso pierden sus vidas. Con esta línea cronológica he intentado resalzar determinados elementos, pero los primeros dos casos tienen que ver con muertes por frío en Canadá. Es el caso más histórico, por así llamarlo. Y durante el desarrollo de este trabajo necesitaba establecer algún tipo de lenguaje visual, porque estamos hablando, o yo estaba hablando en aquel momento, de muertes, de dolor corporal. Y utilicé la arquitectura forense como método para tratar de encontrar una forma en la que representar el frío, pero al mismo tiempo trataba de reflexionar sobre qué tipo de representaciones materiales serían relevantes en términos éticos. Así que voy a reproducir directamente el vídeo. De nuevo, otro vídeo, como antes. Voy a empezarlo de nuevo. En junio de 2003, Russell Sabo, jefe del servicio policial de Saskatoon, admite que se había disciplinado en 1976 a uno de sus agentes por abandonar a una mujer que estaba embarazada de ocho meses en las afueras de la ciudad. Tres personas fueron detenidas y llevadas a una zona aislada durante una noche. Allí se las abandonó y se las obligó a volver caminando. La persona en cuestión reportó que era una especie de castigo como una especie de castigo en vez de pasar la noche en la prisión local. A esta persona se le abrió un expediente y finalmente se le impuso una multa de 200 dólares. Esta práctica clandestina se la conoce como un tour a la luz de las estrellas, una práctica encubierta que se utiliza en Canadá y que se ha venido repitiendo y se seguirá repitiendo durante las siguientes décadas. Los siguientes casos marcan un patrón de abuso en que el frío y la temperatura desarrollan un papel clave en la violencia contra cuerpos indígenas. A medida que se despliegan estos casos, utilizamos datos de temperatura históricos a lo largo de una ruta y el punto de convergencia entre la policía y las personas que son abandonadas también se resalza en este mapa que creamos. A medida que bajan las temperaturas con la oscuridad de la noche, precipitaciones y viento terminan teniendo unas consecuencias en ocasiones mortales. Es un mapa que representa los abusos, el abandono y a veces las muertes de estas personas y también mapea en cierto modo la negación por parte de las fuerzas policiales de estas prácticas de tours a la luz de las estrellas sin que se pueda hacer ningún tipo de justicia. Casos fríos que son crímenes climáticos a fin de cuentas. Por el resto del tiempo voy a saltar al final y a lo largo del tiempo hemos visto 10 casos que cada uno de ellos tiene un mapa único. Por desgracia, los mapas son bastante oscuros pero hay un mapa en el que podemos ver todas las rutas que hicieron los policías como consecuencia de la investigación que hice. También he estado en estas ciudades intentando determinar la ubicación o los trayectos exactos que hizo la policía cuando les tomaban en custodia y después los amenazaban. Pero simplemente he saltado directamente al final del vídeo. En mayo de 2015 las alegaciones desde hace más de una década fueron contra otros policías en la parte de que se les acusaba de abuso sexual y abandono de una mujer indígena. Hay diferentes comunidades indígenas en esa localidad todos los agentes permanecieron en activo y permanecieron en un programa que hacía públicas las denuncias de las víctimas. Los oficiales, los agentes las recogían cuando están intoxicadas las llevaban lejos y les dejaban que volviesen a casa andando en el frío. Muchas de ellas fueron asaltadas sexualmente y tuvieron que rezar actos sobre él. Una mujer de 44 años de la comunidad indígena se huyó por última vez en 2013 en 23 de abril de 2014 en un hospital en Dandor. Sus padres le habían acusado a la ciudad de Quebec por no tomarse en serio la desaparición de la chica. La policía reabrió el caso solamente una vez que se anunció en las noticias y que habían tratado su caso como un caso de homicidio. Los agentes implicados se fueron transferidos a otras estaciones y en 2016 15 voluntarios buscaron el bosque para encontrar el cuerpo pero no encontraron nada. La desaparición de Cindy llevó al descubrimiento de que muchas mujeres en Dandor habían sido abusadas por los cuerpos policiales de Quebec. En una conferencia el Guilla Point que es el de los 14 cargos de las 12 solamente dos tenían un conducta sexual y un acto sexual de un agente que había sido cedido. El punto es que habían sido alegaciones de hace 10 años. Estos muestran la conducta de la policía en la actualidad. Policía, prisiones, escuelas. Daño, violencia es un resultado bastante común. La admisión de muertes por frío y abandono como forma poco de la policía se ha negado rotundamente y no se han tomado y no siempre se toman acciones disciplinarias o tardan mucho en tomarse. El patrón de los paseos para ver las estrellas se ha realizado en Canadá en muchas comunidades de Canadá durante décadas cuando las autoridades han tenido que hacer frente a los resultados. la norma era una negación o negar los dichos actos. Las condiciones medioambientales se convierten en armas medioambientales para gestionar una comunidad racializada y abusada. Los informes de autopsia revelan hipotermia y esto no prueba que hubo un abuso por parte de las autoridades en cuanto a las personas que están en su custodia porque no hay una forma clara de establecer la causa de la muerte pero hay un racismo y colonialismo latente. Ningún certificado mortal va a revelar las muertes de las personas porque estas personas perecieron además de otras cientos personas que han desaparecido o muerto a través por culpa del abandono y la negligencia. Para mí parece bastante algo feo pero espero que lo podáis entender. He reproducido algo más para que podáis entender el argumento de forma correcta. En 2016 tenemos muchas grabaciones de la población no da. Este caso fue un caso de arquitectura forense de modelado de arquitectura forense así que hay unos vídeos y después pondré el segundo vídeo. En noviembre de 2019 en Nordakota saltó un anuncio de frío estaba dirigido específicamente a los protectores de agua y a otras protestantes involucrados en el movimiento no da po. No sé de ti pero moriré para mis personas en mi tierra y mi generación 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 y mi y mi y mi generación y mi simplemente quiero decir que el sheriff del condado emite una alerta de frío y las autoridades son conscientes del papel de la temperatura de que la temperatura podría ser muy dañina posiblemente mortal el problema es emiten este 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 aviso incluso con protestantes y comenzaron un asalto de 12 horas usaron mangueras de agua contra los protestantes en un entorno con temperaturas por debajo de los 0 grados raciaron a la gente su ropa lo que tiene efectos muy deteriorantes para el cuerpo la temperatura ambiente con el agua mojada produce una situación muy peligrosa y esa tarde 300 personas fueron sufrieron hipotermia este es el modelo que producimos produjimos para intentar localizar las actividades que se produjeron esa noche tan caótica mediante un software de fotografía pudimos obtener un rodaje de la manifestación esto es una imagen en torno al bloqueo y de las personas que estaban en dicho bloqueo también se utilizó un cañón sónico durante el día para intentar repeler a los protestantes que querían saltar el bloqueo podemos ver una fila de coches de policía tras una valla de 10 metros de alto entre ellos hay cuatro vehículos militares un coche armado policía un vehículo antiminas o un AMRAP llamado en la parte de atrás podemos ver dos camiones de bomberos que probablemente prosperizaron el agua y luego tenemos los generadores para iluminar la escena la posición del AMRAP y las luces nos permite localizar muchos vídeos grabados en tierra y desde el aire aquí se ve el uso indiscriminado de una última última letal el noviembre de 2016 tenemos 78 cámaras voy a continuar porque se me está acabando el tiempo pero quiero quiero daros un ejemplo de lo que intentamos hacer y lo voy a reproducir algo muy clásico en este tipo de arquitectura es crear esta legibilidad el espacio era muy caótico estamos intentando probar el uso sistemático de agua contra los protestantes porque la policía simplemente estaban acusando alegaban que estaban intentando apagar un fuego que utilizaban ellos para mantener ese caliente pero por supuesto esto está debatido desde el punto de vista de las autoridades este caso como muchos otros todavía sigue en curso y los casos se mueven muy progresan muy lentamente a nivel legal al final podemos ver que de esta manifestación podemos ver están utilizando intentando subirse a la propia valla aquí tenemos un caso de 300 personas que se vieron afectadas de hipotermia por culpa del bloqueo el acceso a los hospitales era bastante complicado debido al propio evento en sí para cerrar quiero mencionar el último caso que es el que hablaba anteriormente lo que llamamos las detenciones icebox las detenciones nevera lo que intentamos hacer con el modelado de este caso particular déjeme dejando un momento estoy un poco saltando de un sitio a otro mediante circuito cerrada televisión se publicó por parte de un juez que fue legal en un caso pudimos ver una de estas instalaciones de retención y lo que intentaban hacer lo que intentamos hacer es entender la interacción dinámica o el comportamiento del frío o de la temperatura en un centro de retención se les quitaban las chaquetas porque todo podía considerarse como un arma de suicidio hay un suelo de cemento se les dan las mantas de millar las mantas sirius que tiene una serie de cualidades térmicas del centro aquí tenemos un modelo básico hay mucho trabajo por hacer desde la parte de arquitectura de arquitectura forense si quiero llevar adelante este proyecto para poder entender cómo sirve la temperatura cómo se transmite a través de diferentes materiales o superficies con esto déjenme con esto con este proyecto lo que intentaba hacer después de los tres casos es entender las formas en las que la temperatura en el caso de Canadá que es un caso más histórico que se remontan a 2015 se utiliza la policía lo usa pero no es no forma parte de ninguna narrativa oficial está totalmente debatido y se rechaza a pesar de que hay pruebas obvias de que realmente pasó en el caso de la detención en la frontera de Estados Unidos y México muchos de los testigos hablan sobre cómo los guardias amenazaban con bajar la temperatura y utilizar la temperatura como forma de disuadir a las personas la temperatura se entiende como una herramienta táctica en cuanto a la policía y se utiliza para castigar a los cuerpos y afectarlas por supuesto después de estos a lo largo de estos tres casos vemos las formas en las que la temperatura causa daños en cuerpos y objetos cuerpos racializados y sujetos racializados finalmente los tres casos intentan establecer un argumento de que la temperatura en estos casos se convierte en un crimen en un delito así que muchas gracias voy a dejar aquí la presentación bueno pues gracias Susan conversación más y que presentación más inspiradora de verdad y ayer también las de Adam las de Cristo exactamente lo mismo y es un placer estar aquí quiero hacer llegar el agradecimiento a Edu a Marta a todo el equipo que organiza el seminario yo soy Alfredo Puente y hoy estoy aquí con vosotros haciendo una de las cosas más difíciles que se me puede pedir que es algo que seguramente los periodistas tienen que es una capacidad de síntesis muy alta y cosa que yo no tengo yo os voy a hablar de proyectos que vienen cursándose en la institución desde donde desde donde vengo que es la Fundación Cerezales Antonio Nicinia que es una institución muy pequeña que está en una zona de la montaña de León durante diez años y si tuviese que hablar de ellos de forma resumida probablemente necesitaría diez años seis años cuatro años así que bueno pues vais a disculpar mi falta de capacidad de síntesis aunque voy a intentar ir muy rápido la verdad es que nunca había pensado que hacemos en la Fundación Cerezales en relación al periodismo es algo que me genera muchas dudas y la verdad es que no quiero sentirme intruso en una profesión que respeto muchísimo que no es la mía recuerdo incluso una conversación con Edu en la que le decía que si había algún sitio algún ángulo relacionado con el periodismo desde el que me pudiera situar tendría que ser a la fuerza una especie de periodismo extraño y recuerdo que utilicé casi la raíz griega de ese término así que si estáis hoy aquí alrededor de un título que habla de ese no periodismo pues que sepáis que es algo que nació casi por azar quiero presentaros a algunas personas también que me acompañan desde aquella zona bueno son personas con las que hacemos eso de caminar y apartarse del camino y lo vamos a ascender hasta esta sesión para nosotros representan de alguna manera voces de alta resolución en el territorio y creo que esto es importante están Natalia Castro que viene desde la reserva de la biosfera de Omaña y Luna creo que desde hace unas semanas lo que se puede decir ya es la nueva responsable de la red mundial de reservas de la biosfera de alta montaña está también Estrella Alfaro que viene de la plataforma por la defensa de la Corriera Cantábrica y Pablo Pino que también pertenece a una plataforma vecinal que está allí que es Montaña Central y os decía que les reconocemos como portavoces casi en el sentido que usa del término Bruno Latour portavoces de distintos procesos humanos no humanos que tienen lugar en este territorio y procesos que alcanzan por así decirlo en algunos momentos una escala planetaria que están muy presentes en nuestros trabajos de estos últimos 10 años que os decía yo creo que nos une de alguna manera entender el territorio donde trabajamos no solo como un lugar donde se habita sino como un media un media al menos en un estado incipiente pensad que el lugar de donde nosotros venimos son zonas con una densidad de población de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado cuando nos suelen poner imágenes de bajas densidades de población suelen referirse a la idea de la ponia de esas zonas en sus regiones centrales creo que están alrededor de los 70 habitantes por kilómetro cuadrado lo que nosotros hacemos trata de unir y de buscar qué imágenes nos faltan para seguir comprendiendo ese tipo de territorio ¿cómo es este lugar del que os hablo? bueno pues voy a pedir un poco de imaginación a todas y a todos es un lugar que está muy relacionado por muy condicionado por una relación extractivista con el planeta una relación extractivista que se produce dentro del sector primario es un lugar donde hay muchos pastos para ganadería aunque hace no tanto antes de que se creasen grandes depósitos de agua de escala supraterritorial pues había todavía más hectáreas de pastos son sitios en los que los cultivos la temperatura del agua de los ríos los flujos de población cambiaron radicalmente a partir de los años 60 con la creación de esos pantanos pantanos que olvidaron pronto su función de riego o al menos una gran parte la olvidaron para convertirse en grandes baterías planetarias para generar hidroelectricidad y lo que no transformaron los pantanos lo han seguido removiendo minas de casi todos los minerales que os podáis llegar a imaginar desde oro hace muchos siglos hasta volframio para blindar maquinaria de guerra hierro para fundir en los altos hornos de Vizcaya carbón sobre todo para calentar casas de toda España y muy especialmente aquí en Madrid y también para producir más energía térmica en las grandes centrales del noroeste en Cerezales para que os hagáis una idea viven unas 30 personas que formo parte de un equipo de 11 personas que trabajamos allí esta es una imagen que tiene que ver con cómo se vive allí con cómo se vive en otros muchos lugares son mapas gráficos que en su momento publicó el diario público.es se refieren a los picos de producción neta de electricidad en España y a sus principales flujos son datos que en la noticia de público indicaban que habían realizado con la información de red eléctrica de hace cuatro años son unos datos que hoy ya no figuran en la URL de red eléctrica la que remitía esta noticia y yo creo que es una imagen que habla de manera muy clara acerca de cómo nos terraformamos desde hace tiempo Julio Llamazares que es un periodista y un escritor quizás le conozcáis muchos y muchas y que es vecino de esta misma zona insiste con frecuencia en que está por escribir la historia del colonialismo energético del noroeste español incide especialmente en la historia del colonialismo energético de la provincia de León y en nuestro caso al investigar allí al detectar el carrusel de empresas con nombres de todos los sitios del mundo que han ido explotando y que explotan a día de hoy esas energías te das cuenta de que están por escribir y por desvelar pues muchas historias de colonialismo energético no solo de la provincia de León sino de muchos otros lugares en todo el planeta yo creo que Adam y Cristo nos hablaban ayer de cómo puedes operar si tienes grandes cantidades de datos yo más bien os voy a hablar de qué pasa si tienes una cantidad de tiempo importante como nos pasa a nosotros el trabajar desde allí lo que deposita en nuestro espacio de interpretación y de relación con ese territorio es tiempo desde ese lugar es desde donde os voy a hablar hoy voy a tratar de enlazar pues algunos momentos algunas imágenes a través de tres proyectos que han supuesto en algunos casos como os decía más de diez años de investigación por los dos primeros pasaré de manera muy sintética me tendré algo más en el tercero estos proyectos son territorio archivo región los relatos cambio de paisaje y políticas del agua y a punto de ser nada son proyectos que hablan de escalas unas muy próximas otras de dimensión planetaria que no tienen pretensión periodística como os decía al inicio y bueno pues haciendo gala de esa falta de capacidad de síntesis también de la que os hablaba me sería imposible contar cada uno de ellos a fondo en una sesión como la que tenemos hoy pero bueno por los flujos temporales de los que forman parte por el tipo de materialidad yo creo que son proyectos que sí que nos pueden ayudar a buscar esas imágenes con otra resolución a pulsar ese tipo de sensibilidad que de alguna manera crea campos de relación entre humanos y no humanos y ahí no dejo de tener palpitándome aquí esa idea de que este seminario de periodismo profundo sucede dentro de un programa más amplio y más general que habla de medios sintientes bueno pues si iniciamos aquí una deriva hacia ese senoperiodismo del título este podría partir de una pregunta muy básica que es cómo se vive aquí en este tipo de medios rurales y un primer nivel de respuesta pienso que tendría que ver con una palabra muy vieja pero que contiene la idea de interdependencia casi inscrita en su ADN que es la palabra vecindad esto es algo que a nosotros nos preocupa bastante y algo que va a estar muy presente al menos en mi presentación cómo se despliega esa vecindad aquí desde donde os hablo existen muchos matices y muchos tipos de vecindades dependiendo del lugar desde donde hablemos pero hay digamos dos puntos cardinales que nosotros hemos conseguido trazar de una manera más nítida uno es algo que también he repetido antes necesitas tiempo necesitas tiempo de una manera muy neta y necesitas no distraerte con todo tipo de distracciones que tenemos en la sociedad de los media actualmente y también necesitas que tus metodologías aunque no sé si la palabra metodología sería la que funciona mejor aquí porque es una palabra de la escena de la ciencia pero bueno vamos a usarla que tus metodologías no eliminen la posibilidad ni de recordar ni de olvidar ni de cambiar cosas de sitio ni de fabular que contiene el resto de materias y esto es bastante importante porque una parte de la convivencia cuando intentas crear tejido y red en este tipo de lugares tiene que ver con ser capaces de crear ficciones juntos y ficciones complejas o incluso no ficciones como ocurre en el caso de este proyecto que ahora os contaré y ser capaz de sobrevivir a ellas a ese tipo de ficciones yo creo que eso es algo que ayuda de manera muy real a cambiar de problema de manera colectiva y también pienso que la biopolítica aplicada casi como se refería ella Foucault está muy en contacto con esto yo creo que algunos de nuestros hallazgos civilizatorios más interesantes y más recientes se basan en especular con todo este tipo de cuestiones que pueden formar campo de la ficción desde terraformar que hablábamos antes hasta modelar futuros la sesión que estáis viendo la imagen pertenece a ese proyecto construido con estos parámetros del que os hablaba que es territorio archivo es un proyecto que iniciamos junto a Chus Domínguez en 2012 al que se incorporó posteriormente en 2014 Ismael Aveleira ambos son cineastas es un proyecto que sigue vivo diez años después de haberse iniciado las tecnologías que están asociadas a él son tecnologías que pensamos y que desarrollamos en aquel momento la materialidad de la que está compuesto tiene que ver con la fotografía doméstica con la voz humana y con esa tecnología y biopolítica tan particular que es la del archivo en resumen lo que ocurrió es que estos cineastas con la ayuda del equipo de la fundación muy en especial de Zayda Llamas se ocuparon de buscar espacios de escucha de crear un clima de diálogo alrededor de esas fotografías domésticas que conservan los vecinos y crear clima que es algo a lo que nos referimos constantemente y que una sesión que celebramos en Cerezales alrededor de meteorología a la que acudió Abelardo Gilfurnier que nos acompaña también hoy aquí me dio muchísimo que pensar en ello a partir de una idea que le introdujo crear clima significa dedicar tiempo una vez más no tiene muchos secretos más fuimos capaces de entender de esa manera que las imágenes privadas tenían una lectura colectiva como un bien común y el objetivo nunca fue crear un depósito masivo de esas imágenes en una institución que no me voy a tener que ver en el caso de pedirle ayuda a Adam y a Cristo con sus herramientas sino que el objetivo en este caso fue ampliar nuestra responsabilidad hacia el lugar donde nos encontramos a través de ellas cada imagen que forma parte de este archivo está depositada en él fruto de un contrato Creative Commons entre los conservadores entre los realizadores y las conservadoras domésticas que veíais antes en la imagen yo creo que no hace falta que os describa detalladamente lo que supone implementar una tecnología jurídica y una tecnología de derechos de autor como es Creative Commons entre una población como de la edad de la que estabais viendo hace unos minutos fue una labor verdaderamente exigente y creo que vuelve a hablar otra vez en tiempos en términos de maximización de los tiempos que nos dedicamos los unos a otros en esta zona y de interdependencia hoy hay cerca de 3.000 documentos activos en Territorio Archivo en algo que podríamos decir una película Archivo no es una película que sucede dentro de un archivo todo ese contenido está en la web territorioarchivo.org tuvo una fase expositiva cuando hablamos de estéticas es algo en lo que también investigamos con toda la intensidad que somos capaces allí y en esa fase expositiva en las antiguas escuelas de cerezales del condado tratamos de hacer visibles todas las capas del proyecto incluimos también materiales de visualización de datos que fueron elaborados por otros investigadores como Alfredo Calochi que también nos acompaña en esta sesión para intentar comprender mejor a través de otro tipo de categorías de la imagen cómo se produce la diseminación de esas capas de información en qué modo incuban relaciones en este territorio entre personas imágenes y lugares me gustaría mostraros un ejemplo no vamos a hacer una navegación muy exhaustiva pero sí que vamos a entrar en territorioarchivo.org que en el fondo es una imagen en alta resolución de la memoria oral de esta región y vamos a consultar uno de sus documentos y os voy a pedir un poco de atención en la escucha porque va a aparecer algo fuera de campo en esa imagen que vamos a ver que creo que es importante abelina y yo eso y ahí dónde estáis en el árbol ese manzano primero quitando manzanas el asturiano subiese hasta arriba del todo sí subíamos por la escalera y aquí a los ganchos y subíamos a quitarle manzanas el manzano ese que bueno había tres o cuatro que se han se han ido y a perdón se han quitado pero era ella las encargadas y yo entonces no me preocupaba de tal cosa yo cuando me iba al trabajo tenía bastante y cuando venía y ella pues la gustaba antes además había mucha fruta porque no se lava como ahora eso era continuo todos los años había fruta para tirar y vender pero después de que se ha ido ya al pantano aquí cambió el clima y ya cada ocho o diez años tenemos uno que hay algo que recoger y el resto nada a mirar paellas y eso es así bueno territorio archivo es navegable de muchas maneras a través de de sus folxonomías para mí esta imagen es una imagen importante porque habla del tiempo de escucha que cada uno de mis compañeros en la institución en especial como os decía antes Zayda Llamas Chus Domínguez Ismael Avelera han dedicado a escuchar cada uno de los fragmentos y cada uno de los totales de audio que han compartido con esas personas y de donde se han extraído las palabras que dan sentido a la articulación de todos esos vecindarios en la zona o hay un mapa que acabamos de ir hablando de mapas donde es posible ahora están trabajando en ello no voy a entrar mucho porque será lento donde es posible geolocalizar como han sido todas las transformaciones de estos vecindarios a partir de todas las fotografías que se han depositado en este proyecto no me detengo mucho más en él y regreso a mi presentación bueno donde donde se filtra esa cualidad sensible ya que hablábamos de ese espacio de los medios sintientes aquí o como se aglutina después de todas esas horas de conversación de todas esas horas de aprendizaje de compartir imágenes de enhebrar narrativas de las que os estaba hablando me gustaría apuntar de una manera muy breve a uno de esos lugares donde es posible detectarla que es nuestro propio archivo lo que estáis viendo es una imagen del archivo con el que nosotros trabajamos a diario en la fundación un archivo donde todos sus campos han sido analizados para que sean permeables a estas relaciones que nos permitió aprender territorio archivo entre lo humano y lo no humano como os digo operamos a diario y creo que esto es importante porque mucha de la filosofía de los años previos habla de cómo modifica tu manera de ver el mundo aquellas herramientas con las que trabajas y creo que en la sesión de ayer también se hacía una precisión muy importante acerca de que si el mundo lo modelan las computadoras quizás hay que pensar en cómo modelar las computadoras previamente es una forma de relación con el lugar donde nos encontramos que se podría asociar a una idea de ciudadanía que a veces allí la hemos caracterizado como una ciudadanía golem algo que es informe aún un tipo de ciudadanía que está encaminada a definir nuevos vínculos con el planeta desde su escala más cotidiana y bueno con un nivel de evolución donde deberemos seguir trabajando lo que os muestro que pensé que no se iba a ver con tanta resolución tiene que ver si recordáis el audio previo donde se nos hablaba de poda y demás yo no os estoy mostrando aquí que archivemos lo que nos decía esta persona que hablaba antes sino que estas son nuestras propias actividades diarias y lo que esto indica es que para nosotros podar o cuidar de los animales que están en la fundación es algo que opera en el mismo espacio que opera una exposición que opera una conferencia o que opera cualquier otro tipo de actividad forman parte de nuestro modo de relacionarnos de manera cotidiana con ese lugar definen nuestros roles y definen todo tipo de asociaciones entre humanos no humanos y como funcionan estas una misma persona puede tener más de un rol en el mismo día y en la misma actividad en entornos como los que estamos hablando y eso era importante para nosotros a la hora de relacionarnos con este espacio pero bueno volviendo a lo que escuchábamos yo creo que es muy importante tener presente esa idea que decía Tello acerca de cómo el pantano lo cambió todo esa percepción ese el pantano lo cambió todo es algo que hemos escuchado en aquel tipo de lugares bueno pues con un montón de tipos de energía distintos con el carbón con un montón de cultivos distintos y que a día de hoy seguimos escuchando algunos de los discursos sobre terraformación pues todo el tiempo apelan a la necesidad de mantener al margen de la toma de decisiones a los nativos que es algo que me hace bastante gracia y mantenerles al margen de las personas que viven en estos lugares por la hipotética inoperatividad global de las perspectivas locales en un momento de tanta urgencia climática nosotros pensamos un poco al contrario pensamos que nunca es tarde nunca es demasiado tarde para escucharles voy a hacer aquí una primera salida del camino que os decía antes hacia esas voces de alta resolución que se van a ir conectando con todas estas cosas me gustaría cederle la palabra a Pablo Pino de la plataforma montaña central leonesa porque ellos están llevando a cabo una labor de información realmente sólida acerca de ese modelo desarrollista de macroparques eólicos que vendrán ahora después de los pantanos es un colectivo vecinal una de esas redes no visibles en términos a veces del big data que está muy posicionado a favor del uso de la energía renovable y de sus tecnologías pero desde un modelo que no excluya que no esté reñido con la posibilidad de convivir y de seguir poblando sus lugares de origen en el medio rural así que unshie menos natural fortaleza la visita la visita y la visita dentro de ley Gracias. Soy Pablo Pino. Vengo a hablar en nombre de la plataforma. Gracias primero a Alfredo, a Cerezales, por estos minutos. Nunca pensamos que algo así iba a salir de esta manera de León y de nuestro problema, que no es nuestro, el nuestro es muy concreto, pero esto se puede extrapolar a muchas zonas del norte español ahora mismo, con los molinos y del sur español con las placas fotovoltaicas. Gracias también al Media Lab por esta oportunidad. Somos una plataforma vecinal. Todo esto empieza cuando la que es ahora nuestra presidenta entra como presidenta de su pueblo y descubre en un cajón un informe de una gran eléctrica que quiere instalar unos molinos en la montaña. Llevaba dos años ese informe en un cajón y nadie había dicho nada. Es un pueblo que probablemente tendrá 20 o 30 habitantes. Es raro que no haya habido una comunicación con todos, ya que los montes son comunales al final. Ese permiso se tiene que dar por todo el mundo. No vale que solo decida una persona. Empieza a hablar con más gente, con más otras pedanías, empieza a hablar con otras gentes de toda la zona y descubre que cada uno tiene una parte de todo esto y descubre el mapa real de lo que está sucediendo. Llevan varios años trabajando. Un comercial ha ido entrando poquito a poco en los pueblos, ha ido convenciendo a cierta gente de que la maravilla de las renovables les va a sacar de la pobreza en la que están, de esa falta de financiación pública, de esa falta de recursos, de la despoblación. Y bueno, se pone a investigar y resulta que todo eso es un poco una media verdad. Más bien es una desinformación total para aceptar todo este tipo de cuestiones sin rechistar. Monta una plataforma, yo entro, hablo con ella un día y le digo, oye, si quieres, yo soy ilustrador, si quieres necesitas un cartel o algo así, yo te puedo hacer un cartel para empezar a charlar, a empezar a informar a la gente de lo que es esto en realidad. Y empecé con un cartel y aquí sigo hasta hoy. Hemos desarrollado un pequeño grupo de comunicación dentro de todo esto, porque en el fondo lo que estamos haciendo es informar a la gente de la cruda realidad que supone esto para estos pueblos. Estamos luchando contra la desinformación no solo de las instituciones, sino de las empresas y de los grandes medios de comunicación que por alguna extraña razón han descubierto que el cambio climático nos viene encima. Por alguna razón se dan cuenta ahora, no hace 50 años, sino que ahora todo hay que hacerlo deprisa y corriendo. Y esta es la solución mágica, que es instalarnos todo esto no solo en nuestra zona. Nosotros abarcamos una zona concreta, puedes pasar si quieres a la siguiente, que es esta pequeña zona en la provincia de León. Estamos al norte, montaña central leonesa. Ahí estamos. Vivimos en un territorio que es rico en reservas de la biosfera, el más rico del planeta. Y nosotros tenemos en este pequeño territorio, que simplemente es una línea de lo que abarcamos nosotros como plataforma, porque no damos abasto con más. Esto está sucediendo en otras zonas de la provincia de León, en otras zonas de Asturias, de Cantabria, de Galicia. Esto es una locura. Esta es la pequeña zona en la que estamos, son nueve municipios, y este mapa lo hemos preparado un poco para que entendáis un poco el contexto de qué supone para nosotros algo así. Ahora mismo esos nueve municipios tienen algo más de 10.000 habitantes. Hay 10.000 personas ahí metidas, más o menos, censadas. Probablemente haya menos viviendo allí. Y los grandes núcleos de población son al sur, está la Robla, y un poco más por encima está la Pola de Gordón, que han perdido en los últimos 25 años alrededor de la mitad de la población. Ahora están sobre los 3.000 o así. Podemos ver, por ejemplo, los colegios, que son los iconos azules, los colegios que hay en la zona. Lo que supone para los niños y niñas de todo el territorio viajar, hacer horas de viaje diarios al colegio y todo para moverse, poder estudiar, ya es un problema que tenemos, que no se ha resuelto ni se va a resolver probablemente al paso que vamos. Tenemos al sur un par de institutos, uno de formación profesional, es el icono azul más oscuro. Todo confluye en la Robla, al final necesitas desplazarte hasta ahí. Hay otro iconito que cuando hablé con Alfredo me dijo, es bastante interesante, y es el iconito del naranja, el símbolo del euro. Esos son los cajeros y las sucursales bancarias que hay en la zona. Y no todos funcionan las 24 horas del día, ni siquiera funcionan todos los días de la semana. ¿Hay algunos? ¿Ya estamos? Bueno, hay algunos que solamente funcionan un día, unas horas concretas. Nos vamos a la siguiente. Y este es un poco el planteamiento del extractivismo que estábamos hablando, que estaba hablando Alfredo, del colonialismo energético. Tenemos una línea de sur a norte, que es el AVE que cruza por ahí, no para, por supuesto, cruza y ya está. Tenemos en la zona norte, todas esas aspas son los molinos que quieren ponernos, 51 molinos. Probablemente con dos molinos toda nuestra área estaría cubierta de electricidad para todo el año, ¿no? Pero van a instalar 51 molinos. Y todo eso se conecta en la robla con la zona sur, que son todo placas fotovoltaicas, esos polígonos rojos son las placas. Hay unas manchas negras donde están las minerías extractivistas también, minería a cielo abierto. Es un poco el mapa de lo que nos sucede, de la presión que sufrimos como población, como territorio. Y la zona norte son las reservas de la biosfera que están directamente atacadas por este problema que tenemos ahora mismo con los molinos, que no es único nuestro, es todo. La provincia está sufriendo lo mismo y todo el norte de España en realidad está sufriendo lo mismo. Y hasta aquí, muchas gracias. Creo que no diréis que ahora la sesión no empieza a parecerse a ese senoperiodismo del que hablábamos en el título, ¿no? Y habrá más. En el debate yo creo que van a seguir saliendo cosas. Retomo un poco al camino, ¿no? Y conectado a territorio archivo, en ese acoplamiento entre escalas que investigamos constantemente, esta región, los relatos, cambio de paisaje y políticas del agua, en el que audios como el que escuchábamos antes, donde se hablaba en ese fuera de campo ya del pantano, nos fueron encaminando a él, ¿no? Este es un proyecto que fue desarrollado también por el equipo de la Fundación Cerezales al completo, con la ayuda de Bruno Marcos, que se incorporó a nuestro equipo. Y la estructura, la temporalidad de proyectos como este, yo creo que están evidentemente unidas al hecho de investigar, ¿no? A lo mejor eso define algún tipo de estética particular o incluso algún tipo de contraestética, como lo he escuchado en algún momento, una estética que nos aleje de esos cánones habituales en los que la sala de exposiciones suele ser el centro, ¿no? En este caso no es así. Lo que sí puedo deciros es que ha supuesto redefinir muchas de las funciones curatoriales. Yo procedo del campo de la historia del arte y operar en un territorio desde este tipo de perspectiva nunca estuvo en ningún temario, ¿no? Ni nos dieron demasiadas herramientas para ello y hemos tenido que ir desarrollándolas. Sería también muy resultadista mostraros una imagen de un cubo blanco que empaquetase proyectos así. En territorio archivo hubo una fase de ese trabajo de, perdón, en región hubo una fase de ese trabajo de investigación que pasó por salas de exposiciones. Como os decía, fue un proyecto de casi seis años. Imaginad si se desarrollaron investigaciones por distintos artistas que hubo dos espacios museísticos vinculados a ello. Musac, que se incorporó al final del proyecto y el propio espacio de la Fundación Cerezales. Pero no creo que debamos empaquetar los proyectos de esa manera y contarlos así. Por lo menos para nosotros que siguen vivos en el día a día de la Fundación, que gran parte de la perspectiva que tenemos, que nos hemos creado sobre qué significa habitar con el resto de humanos y no humanos este tipo de lugares, pues provienen de ahí, ¿no? Territorio archivo, como os decía, llevaba diez años en curso, región seis, a punto de ser nada más de cuatro. Incidiré en esto para que no olvidemos esa idea del tiempo, ¿no?, que es importante. Y en el caso de región en concreto, es un proyecto que se ramifica a partir de algunos episodios, vamos a llamarlos así, que los vecinos de Cerezales compartieron con nosotros sobre cómo se produjo su llegada al pueblo, ¿no? Territorios, episodios que de alguna manera aparecían ya en territorio archivo. Así fue como supimos que algunas de las familias, pues eran familias desplazadas por la construcción de dos de los mayores embalses de España en su momento. Esos pantanos, que son el pantano del Porma, que en otros lugares lo encontraréis como Embalse Juan Benet, por el ingeniero y escritor que lo diseñó, y el pantano de Riaño, fueron concebidos en el cambio del siglo XIX al XX, en una etapa muy concreta, la etapa regeneracionista, con los Costa, Mayada, con el Plan Gasset de 1902, que no sé si es algo de lo que disponéis de información, pero en esa etapa, en 1902, ya hubo un primer plan para la creación de 170 embalses de cabecera del río y 65 grandes canales en toda España para que este país cambiase de idea de país y dejase de ser un país perteneciente al espacio de los cultivos de secano y se transformase en un país de cultivos de regadío, ¿no? Bueno, donde se han implementado esos regadíos, que es una parte muy pequeña porcentualmente, donde se imaginaba al principio, existió una economía basada primero en los cultivos de legumbres de secano, luego se sustituyó por algo que generó muchísima economía, muchísima riqueza en la provincia, que fue el lúpulo y la menta, y ahora han sustituido esos cultivos por monocultivos de maíz transgénico, el 813 de Monsanto, me parece que es. Estos pantanos crearon, aunque aquí los estáis viendo ya un poco desficcionalizados con ese cartel que hay delante, pero crearon una imagen de ficción muy ajena a los 17 pueblos, 17 pueblos y otros tantos valles que quedaron sumergidos bajo ellos, ¿no? Crearon una imagen de fiordos alpinos, de lagos de montaña, que es hoy la imagen institucional oficial de este tipo de lugares. La realidad es que hoy el agua del pantano del Forma es para consumo humano y una parte también para riego, y que el agua del pantano de Riaño tiene sobre todo la misión de abastecer los grandes pantanos que hay al sur, pantanos como la Almendra, como Ricoballo, que a lo mejor habéis escuchado hablar de ellos, para generar hidroelectricidad. Es, por así decirlo, una red supraterritorial de masas de agua que utiliza los ríos, la cuenca hídrica del Duero, como cañerías para trasvasar agua que no deje de producirse electricidad. Y uno de los materiales indispensables para esta investigación, algo que hizo emerger de nuevo todos estos pueblos, fue un vuelo. El vuelo americano B de 1956, que no sé si habéis escuchado hablar de ello. He traído también dos capturas para que podáis haceros un poco una idea, porque está en la web del Instituto Geográfico Nacional y sería un poco complejo entrar aquí en directo y acoplar todas las capas, pero para quienes no estéis familiarizados, el vuelo B americano sobre España es un vuelo que durante mucho tiempo formó parte casi de la leyenda. Entre otras cosas porque en plena Guerra Fría, y antes cuando estaba hablando Susan me sugería muchísimas cosas, en un contexto de dictadura franquista versus mundo libre americano, pues estaba fuera de lugar que se hiciese público un nivel de colaboración entre ambos mundos como el que describen estas fotografías. Las fotografías fueron realizadas por el Army Map Service entre marzo de 1956 y septiembre de 1957 y se utilizaron, bueno, tanto por parte del ejército americano como por parte del ejército español, unos como fuente de información estratégica para la Guerra Fría, otros para estudiar el nivel de atraso tecnológico y económico en el que entendían que estaba inmerso el país, han pasado a ser de acceso público en un momento muy reciente, en 2011 prácticamente cuando nosotros llegamos a Cerezales a través de esta fototeca, que os recomiendo daros una vuelta por ella, y es una fuente de datos para nosotros indispensable, para saber qué tipo de transformaciones a gran escala se habían producido en el territorio, en especial con la llegada de estas infraestructuras, lo que estáis viendo a la derecha, esa mancha azul es el pantano de Riaño y a la izquierda es el pantano del Porma, entre la cola de uno y otro en línea recta, pues hay aproximadamente unos 15 kilómetros para que os podáis hacer idea de la escala. Me voy a tener en algunas de las obras que se produjeron en este proyecto, que nos acercan de nuevo a esas capas que tampoco quiero olvidar, ¿no?, del contexto que nos ha traído hoy aquí, de los sintientes que pueden estar presentes en otras tecnologías. La primera de ellas es una obra que se titula Nacido en, un trabajo de Juan Pablo Ordúñez, Magua. Es un proyecto que surge de una conversación entre el periodista del que os he hablado antes, entre Julio Llamazares y el propio Magua, donde Julio, que es alguien nacido en Vegamián, uno de esos pueblos que quedaron sumergidos por la construcción del pantano del Porma, desliza que en su DNI le hicieron desaparecer el lugar de nacimiento. Esto es una sorpresa importante. A partir de ese dato, Magua prosigue su investigación, comprueba que los habitantes de los lugares sumergidos por pantanos, en muchos lugares de España, pierden su localidad de nacimiento en el DNI cuando van a renovarlos. Lo que ocurre es que, como los archivos de esos pueblos se desplazan al primer lugar emergido que dispone de ayuntamiento, el dato que figura en el Nacido en pasa a ser el primer lugar emergido donde acaba esa documentación. Julio ya invirtió un nivel de energía bastante importante y hasta donde se logró que en el campo Nacido en, de su DNI, figure Vegamián barra Boñar, dos lugares de nacimiento. Bueno, para nosotros este dato sí que tenía que ver con todas estas fórmulas que antes citado también Edu de violencia lenta, de violencia contra la memoria de donde procedes, de con qué borra deliberadamente la administración y con cómo se produce la construcción idílica de un paisaje acuático a imagen de esos lagos glaciares, pero un agua que impide ver a través de su superficie qué es lo que hay en el fondo, un paisaje de alguna manera sin resolución y sin sensibilidad. Magua logró dialogar con la población local, percibió que en muchos casos se daba por asumido como uno de los daños colaterales del pantano, ese desplazamiento de identidad y logró activar a través de esta herramienta, no sé si llamarla administrativo-jurídica, no sé tampoco cómo catalogarla sin grado de evidencia. Bueno, pues consigue desplegar una acción para que esos lugares que aparecían en el vuelo americano regresen a los DNIs de todos estos habitantes y además lo completó con un registro de vídeo, con navegaciones en el pantano del Porma y en otro de los pantanos donde él ha trabajado en España, que es San Roma de Saúl, donde uno de los vecinos reconstruye el callejero, ese callejero que ese agua impide ver desde su memoria, desde una balsa en la superficie. Y un trabajo de una materialidad completamente distinta a la anterior, de otra escala, es este, de Ivonne Aramberri, que se titula precisamente, sin título, Vida después de la muerte, y en este trabajo, fruto de una labor muy intensa de recuperación de información en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, y creo que ya vais viendo que la palabra archivo está muy conectada a nuestro trabajo. También con mucho trabajo de campo con la población local, pues logra localizar el Palacio de los Allende, que es eso que veis ahí a la derecha, Los Allende son una familia de empresarios vascos muy conectados con la explotación energética de estas zonas. Es un palacio que había sido desmontado piedra a piedra con la creación del pantano, se quitó de su lugar original y se depositó y quedó oculto por la maleza en el pueblo de Burón, en la cola del pantano de Riaño, en la cota justo de seguridad que tiene ese pantano, alrededor de los 1.100 metros. No sé si conocéis que los pantanos tienen una cota de seguridad que se prevé en función de que pueda haber un movimiento sísmico o que pueda haber un tornado que desplace la masa de agua, pero que son zonas donde en condiciones normales nunca llega el agua. De hecho, en esas cotas, en esos lugares, en 30 años, nunca han visto que el agua se acerque hasta allí. Es un testigo material de varios procesos, como os decía. Por un lado, un vínculo que describirlo aquí con todo el lujo de detalles que merecería, porque para nosotros implicó hacer también trabajo con documentación del archivo del Congreso de los Diputados. Sería, como os digo, complejo, pero que es el vínculo que existe entre la paralización de la central nuclear de Limóniz, tras la respuesta ecologista y el boicot de ETA que hubo a esa central eléctrica, y la construcción del pantano de Riaño como compensación para Iberduero por no haberse ejecutado esa otra infraestructura. Es también un testigo de la relación entre el empresariado vasco y la explotación de recursos naturales en esta zona. Y, por último, el testigo más reciente es el que os indicaba antes, que es esa decisión bastante reciente de la Confederación Hidrográfica del Duero de completar ahora las expropiaciones de las casas de este pueblo que están en la cota 1.100 metros, casas donde, en los últimos 30 años, se ha estado habitando gente y que han decidido completar y desalojar en este momento. Y Bonarán Berri, dentro de todo este proceso de investigación, produjo un trabajo fotográfico, aunque hablamos desde la fotografía analógica casi forense también, desplazó una de las arquerías que veíamos antes en la anterior imagen del Palacio de Cerezales durante la fase expositiva para que esa materia se activase de nuevo, se activase en todo el capital simbólico del que es poseedora. Y una arquería que fue devuelta a su posición original en el pueblo de Burón, donde la veíamos al finalizar el proyecto. Aquí sería también casi imposible describiros lo que supuso a nivel burocrático poder vehicular este proyecto entre tres agencias distintas, de tres administraciones diferentes con competencias sobre esa materia y quedaría de por sí solo para una sesión como esta o más de una. Como un riesgo de este tipo de investigaciones a veces es que la coralidad que aportan otras disciplinas durante todo el proceso de trabajo se pierda una vez que las imágenes se materializan. Bueno, pues aquí me quiero volver a desviar otra vez del camino, volver a salirnos de él y quiero compartir el turno de palabra con Estrella Alfaro que es bióloga, que es integrante de la Plataforma por la Defensa de la Corriera Cantábrica y de Medinat y que ellos trabajan también en estas zonas. Vamos a retomar otra vez ese pulso que conecta con las energías y vamos a volver de los pantanos a lo que nos va a contar ahora Estrella. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, lo primero me unó a los agradecimientos que hacía Pablo mi compañero a todos vosotros por darnos voz aquí hoy. Contaros que yo soy botánica y básicamente o me considero botánica porque llevo 15 años luchando por la conservación de las plantas y ahora mismo pues me he unido al grupo de bueno, a la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que también es un grupo de técnicos y personas bueno, muy involucradas en la conservación y que vienen de campos y disciplinas diversas como la geología la botánica la zoología y bueno, pues la conservación. Vengo uniendo o quiero unir esta diapositiva un poco a lo que ya han comentado mis compañeros ¿vale? y esto que es una serie de datos no quiero colapsaros solo quiero que sepáis que los datos hablan por sí solos y ahora mismo nosotros que nos vamos a centrar un poco ya en el ámbito de la Cordillera Cantábrica os voy a contextualizar que todos estos datos nos llevan a intentar entender bueno, el Plan Nacional de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se empieza a promover en 2021. En relación a esto os diré que el pico máximo de energía que hemos alcanzado ¿vale? el pico máximo nunca ha llegado a los 50 gigavatios y que sin embargo ahora mismo no sé si veis aquí con permiso de acceso hay 145 es decir hay una sobredimensión de la energía que necesitamos y lo que se está promoviendo de construir con energía procedente de fuentes renovables ¿vale? procedente de fuentes renovables siempre hay que saber que lo que es renovable es la fuente no la energía ni la forma de producirlo que requiere un montón de materiales y de recursos que corren en nuestra contra para llamarle renovable como estamos por encima de los objetivos por encima más del doble aún hoy en día ¿cómo nos repercute esto a nosotros que estamos instalados en la cordillera Cantábrica? y aquí hay un mapa elaborado por la PDCC por estos técnicos en el que los puntitos azules es la energía que ya está instalada y los rojos son proyectos no está actualizado todavía hay más y sobre todo pensar que esto son es energía eólica nos falta la fotovoltaica en este mapa la dimensión es tal que el nivel de ocupación es preocupante a nivel de conservación de la biodiversidad que es lo que yo quiero trasladaros quiero ponerle voz a quienes no pueden estar aquí para defenderse ¿vale? a esos animales y sobre todo a esas plantas que muchas veces no consideramos ¿puedes pasar por favor? bueno contaros que hay una campaña muy grande en la que de pronto se convierte en noticia que las empresas generen trabajo incluso vemos como positivo parece ser que 200 habitantes tengan 100 molinos en su municipio es decir que haya un molino un gigante de 200 metros por cada uno de nuestros habitantes y que no haya ningún otro ser no humano debajo esto también me parece noticia el hecho de que pongan como noticia en un periódico que haya una mujer trabajando como técnico vamos a intentar reflexionar sobre esto y como yo me voy otra vez a mi punto de vista quiero llevaros a la parte derecha de la diapositiva donde Endesa protege una planta endémica y nos dice que la especie no está en peligro de extinción sin embargo vamos a encontrar evidencias científicas que dicen que está en peligro crítico y que aunque hayan encontrado una población mayor y haya más individuos que es lo que quiere decir este artículo si lo leyéramos más despacio nos daríamos cuenta que solamente un 10 un 15% de individuos se van a reproducir es decir la planta tiene problemas y además es tan restringido su área que cualquier afección y la apertura de caminos puede llevar a la desaparición entonces hay que leer un poquito y reflexionar sobre pues eso este periodismo profundo y bueno me voy como tengo poco tiempo voy muy deprisa las montañas entre el Bierzo y Galicia se ven amenazadas por un parque eólico esta noticia o este artículo la escribió Javier Guitán en la revista Cuercus en ese momento no sabíamos lo que se nos abalanzaba encima ayer conté esto venía en relación a un solo parque eólico en esa zona hoy en día amenazando esas comunidades que este hombre quería llamar la atención sobre su afección hay 10 parques en un año pasa así vale y ya bueno por último deciros que el reto el verdadero reto que tenemos hoy en día es hacer esta transición energética justa que hemos llamado justa y aquí me voy a ir a las palabras de Susan Supply que se lo agradezco mucho el derecho en sí mismo no tiene por qué generar justicia que es la palabra justa para mí una transición justa tiene que tener en cuenta no solo los habitantes del territorio que en este caso bueno pues son nuestros nativos sino además esos seres no humanos que se van a ver afectados y aquí os quiero contar una historia en relación a esta pequeña plantita que se llama girocarium opositifolium contaros que el CSIC le puso un nombre que hoy en día me parece muy drástico el no me ves está relacionado con el no me olvides pero el no me ves perdió a sus parientes cercanos en el en el mioceno aproximadamente 35 millones de años en la tierra y le vamos a pasar una línea de alta tensión por encima a la única población viable que está en León creo que tenemos que reflexionar sobre esto obviamente es muy fácil cuando hablamos de cifras hablar de aves de murciélagos que se ven que se mueven y se contabilizan las plantas pasan más desapercibidas pero estamos en la era de la información y sin embargo nos encontramos que esto ocurre porque no hay una zonificación ambiental clara que determine dónde y dónde no debe ponerse esta energía obviamente tenemos que hacer mucho ejercicio a favor de esto y preguntarnos dónde de verdad necesitamos esa energía dónde descentralizándola y que sea justa es también que quien más consume más produzca bueno deciros que que esto es sólo un ejemplo y que bueno como diría Aldous Huxley el problema es que las prímulas o girocarium en este caso y los paisajes no generan dinero vale es que son gratuitos y nada pues simplemente muchas gracias por escucharnos y Alfredo escuchaba con mucha atención hablar sobre cómo buscar imágenes de alta resolución y para nosotros una fuente inagotable en aquel tipo de zonas tiene que ver con la minería a punto de ser nada es el proyecto más reciente de los tres que os comentaba al principio su título viene de la respuesta que nos daban muchos vecinos cuando les hacíamos la pregunta de bueno sobre qué iba a pasar con la ganadería qué iba a pasar con la agricultura qué iba a pasar con la minería pues tenía una respuesta casi al unísono muy coral que era son mundos a punto de ser nada al menos en estas zonas de ahí viene es un proyecto que comenzó en 2017 en un momento muy complejo con el fin de la minería en España que había sido decretado no sé si habéis escuchado hablar del plan de cierre de minas que tenía fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2018 a partir de ese momento la Unión Europea lo que pedía tras una moratoria que había dado de 10 años es que toda aquella mina en España que no fuese rentable por sí misma sin ayudas públicas o bien cerrase o bien devolviese todas las ayudas que había recibido hasta ese momento los yacimientos a cielo abierto quedaron abandonados sin una idea muy clara de cómo renaturalizar todas esas miles y miles y miles de hectáreas de extensión y solapado a eso nos encontrábamos también que las imágenes que han dado soporte a toda esa actividad extractiva siempre parte de la figura heroica del minero se han mantenido así invariables durante casi dos siglos y a punto de ser nada lo que nos sirvió es para iniciar un proceso de investigación a la búsqueda de nuevas imágenes y de cómo intentar tomar un pulso distinto a todos estos lugares cuando vives allí que nos permita pensar en futuro porque los imaginarios previos esas esas heroicidades que relatan siempre nos están lastrando y siempre están dirigiendo nuestra mirada hacia atrás hacia ese tiempo en el que hubo una riqueza que quizás alguien sueñe que en algún momento volverá el proyecto tomaba como referencia el suelo inmediato el suelo de las montañas que tenemos justo al lado antes se colaba una imagen de la fundación y se veían detrás las montañas que son en un muy alto porcentaje de CO2 procedente del Cámbrico en captura geológica gracias a unos pequeños organismos y lo que tratábamos era sobre todo de palpar de ver a oscuras entre vetas entre karst entre pozos hay mucha parte de este proyecto cuya investigación ha pasado bajo tierra de la cual no os puedo mostrar muchas imágenes hoy y entre las fuentes de información que fueron importantes para entender todo esto para saber qué procesos qué materias debíamos tener presentes en toda esta búsqueda de ese cambio de perspectiva hay una institución que es importante me gustaría poner un poco su nombre sobre la mesa porque quizás no lo hayáis escuchado que es Ciuden Ciuden es la fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada es un proyecto que fue iniciado en el gobierno zapatero que tenía una dimensión como espacio de investigación absolutamente planetaria y que después en el gobierno Rajoy perdió los recursos de los que disponía de cerca de 400 investigadores e investigadoras que creo que me comentaban que llegaron a trabajar allí y se quedaron en poco más de 60 para que os hagáis una idea y Ciuden fue creado de manera muy específica para trabajar sobre procesos de descarbonización de la atmósfera tanto a escala local en todas las cuencas mineras españolas como a escala planetaria en un proyecto junto a otros siete países creo que eran muy centrado en la captura geológica de CO2 ese tipo de captura geológica desarrollada en laboratorio que hoy se han visto obligados ya a suspender lo que buscaba era emular el proceso del que nos dan información algunos organismos que desarrollaron conchas calcáreas para secuestrar CO2 atmosférico y que tuvieron un papel crucial en la descarbonización de toda la atmósfera para que la vida fuera posible fuera del agua hace 550 millones de años estoy seguro de que alguno estará también en esos testigos de hielo que nos enseñaba antes Susan para intentar trazar esas imágenes de acuerdo a otra sensibilidad a disminuir la carga antropocéntrica de todo esto contamos con el trabajo de tres artistas de Irene Grau de Jorge Yeregui de Juan López el trabajo de investigación el trabajo de campo en todo este proyecto tuvo lugar como os decía tanto bajo tierra como en superficie en laboratorios diseñados para capturar CO2 como es este que estáis viendo para licuarlo y para lo que creo que quizás tampoco es muy conocido almacenarlo de nuevo en los pozos que ha dejado la minería en España lo que se buscaba era que se plasma de CO2 inyectado a la profundidad suficiente en presencia de agua y con un nivel de presión adecuado a unos 900 metros empezase a transformarse en roca caliza y poder hacer así aprisionamiento de CO2 por 500 millones de años 600 millones de años exactamente igual que las montañas que tenemos detrás de nosotros en Cerezales tuvo lugar también la investigación en túneles como los de las infraestructuras ferroviarias de Pajares que antes nos enseñaba Pablo dos de los mayores túneles que hay ahora mismo en Europa casi 40 kilómetros por debajo de la cordillera Cantábrica para comunicar uno y otro lado de esa formación montañosa y en algunas de las explotaciones mineras más grandes de toda Europa como la gran corta de Fabero como Feixolín como Mina Nueva Julia en Carrasconte en la zona de la Ciana de nuevo volvimos a los archivos pudimos recoger muchísima información y materiales de archivos como el que guarda la colección de minerales y fósiles de 1711 que está en la Real Academia Militar de Segovia y que tiene que ver con toda la actividad colonial española en las minas de América en esa colección que es muy poco conocida lo que registra es como en esa época la corona española tenía un derecho preferencial sobre cualquier mineral que se descubría prácticamente en el planeta conocido y el primer derecho de uso era un derecho de uso militar si no se producía ese uso ya podía pasar a otro tipo de explotación y una muestra de todos esos nuevos minerales acaba en esta colección durante la investigación pues entramos en contacto muy estrecho con mineros con sus familiares uno de nuestros mayores apoyos durante ese periodo fue un grupo de antiguos trabajadores de las empresas de Vitorino Alonso que quizás os suene su nombre porque ha sido el mayor empresario minero español y que son trabajadores que están completamente implicados con un cambio de sensibilidad hacia esos mismos estratos los que estáis viendo en estas imágenes aquí estáis viendo un pedacito pequeño de la gran corta de Fabero y que son los estratos que habían generado toda la economía material de la zona ellos han creado allí el aula de paleobotánica de Fabero precisamente para trabajar con una de las al menos que yo conozca mayores imágenes y de mayor resolución que existe del carbonífero estefaniense porque todo lo que estáis viendo todo absolutamente todo y aquí hay varias personas que pueden confirmar lo que os digo es una fotografía inmensa de un bosque como la que veíais en la primera de estas imágenes de sus ciateas todeas diccionias antárticas de toda la botánica que al colapsar en ese momento generó estos estratos minerales de carbón yo en el tiempo en el que llevamos investigando en A Punto de Ser Nada en las sucesivas visitas que hemos hecho allí no hemos conocido ningún ser humano que no haya percibido lo que irradia un espacio de esta naturaleza y en esa asociación que hacemos desde los discursos culturales a veces peca quizás un poco de flashy sobre el territorio como media si hay un lugar que yo lo haya percibido así es seguramente este la cordillera perdón la gran corta es una trinchera que está excavada estrato a estrato como estáis viendo se ha ido retirando capa de carbón por capa de carbón y a día de hoy lo que creo que es importante detrás también de esa palabra trinchera es que sigue siendo un espacio en disputa para lo que para que os hagáis una idea lo que ocurre aquí es que los recursos económicos que tenían que permitir hacer la renaturalización de este espacio y que se exigían a las empresas mineras no dan ni para acometer el estudio entonces el Estado español a través de los recursos de los que dispone de empresas como Traxa tiene que entrar ahora ahí porque la Unión Europea pide renaturalizar todos estos espacios y que vuelvan a ser productivos pero que vuelvan a ser productivos no dentro de 50 años ni dentro de 100 años en esos procesos de renaturalización sino que sean productivos dentro de 16 meses de 18 meses y aquí aparece toda una nueva capa medial y tecnológica que interviene en este tipo de lugares sigue muy atada a ese imaginario extractivo y bueno entre esas tecnologías de la que os hablo no sé si habéis escuchado hablar de algo llamado hidrosidin que es bueno una sustancia viscosa que se adhiere a lugares donde no es posible en principio la vida con semillas genéticamente modificadas para tratar de producir pastos el objetivo es que en 18 meses quienes antes se ponían un mono azul y bajaban aquí hasta el mineral se pongan un mono verde y pasen a ser ganaderos ¿de acuerdo? una parte grande además de este tipo de espacio se quiere dedicar a la explotación eólica y bueno hay ríos de aguas ácidas porque cuando vas retirando esas capas de mineral aparecen piritas y las piritas al contacto con el agua las vuelven ácidas las acifican solo son viables organismos extremófilos en ella ahora a través de nuevos procesos químicos y de nuevos procesos físicos se quiere tratar de devolver otro tipo de vida en esos procesos de renaturalización que habrá que ver cuál es a este lugar y sobre todo para mí lo más simbólico es bueno que se pretende velar esta fotografía a gran resolución del periodo estefaniense rellenándola con los materiales áridos que en su momento se fueron retirando para extraer ese carbón ¿no? se pretende generar un borrado completo de la actividad previa y de su memoria material yo no no me atrevo a asegurar qué tipo de periodismo con relación a la sesión en la que estamos sería necesario articular para ayudar porque el periodismo tiene esa responsabilidad también ayudarnos a tomar mejores decisiones con todo tipo de cosas que suceden en la sociedad una de estas una de ellas es esta lo que sí he comprobado es que es un lugar del que no deja de emanar información 360 millones de años después concluyo ya porque creo que vamos de tiempo al límite voy a mostraros algunas imágenes de obras que fueron producidas a partir de de este proyecto en este caso es la serie Montañas Perfectas de Jorge Yeregui sobre toda sobre la aparición de toda una nueva topografía montañosa diseminada y renaturalizada en distintas fases en este territorio y como consecuencia de esa relación extractiva con el suelo es una obra que tiene tres partes y una de ellas fue un trabajo colectivo con personas que están también allí en los grupos de trabajo en la fundación muy minucioso a partir de los archivos del Instituto Geológico Minero y de todo el catálogo de balsas y escombreras de la minería de España lo que hizo ese grupo de trabajo fue extraer la información de más de nueve tomos de esta altura en papel no digitalizados con todas las balsas y escombreras que ha dejado la minería española por todos sus lugares y tratar de entender el alfabeto que creaban donde unas eran copias de las otras a partir de ese trabajo y utilizando como materia un filamento de pulpa de maíz reciclado si recordáis antes os hablaba de todo el cultivo de maíz transgénico que venía del sur de la provincia hacia el norte unieron en esta representación lo que supone ese alfabeto inscrito en el paisaje y que a nuestros ojos pasa desapercibido voy a hacer esa última salida del camino para hacerle la palabra en este caso a Natalia Castro de la red mundial de reservas de la biosfera de alta montaña una red que si no he leído mal creo que representa más o menos al 15% de la población mundial que tiene su sede para que os hagáis una idea en un núcleo muy pequeño de la provincia de León que es el pueblo de Riello y que durante los próximos años pues estará operando desde allí Gracias Alfredo salgo de detrás de la columna para que me veáis un poco bueno yo no vengo en representación de la red mundial la verdad vengo a hablar un poco de algunos proyectos que tenemos en territorio y que de alguna forma como reserva de la biosfera que somos y un espacio de investigación para el desarrollo sostenible que declaró la UNESCO intentamos desarrollar pequeños proyectos muy vinculados a nuestra realidad pero que puedan ser extrapolables a otros lugares con características similares en este caso muy extrapolables a esa red de reservas de biosfera de montaña porque estos territorios de montaña al final son lugares muy especiales en cuanto a su riqueza de biodiversidad en cuanto a su riqueza cultural y también en cuanto a los servicios ecosistémicos que dan a todo el resto de la población tened en cuenta que los territorios de montaña en el mundo suponen el 25% de la tierra emergida y albergan prácticamente el 25% también de la población mundial por centrar y porque bueno va esto ya un poco tarde os quería contar un proyecto que se llama Somos Agua en el que nosotros estamos trabajando en el análisis de cómo el estrés hídrico producido por el cambio climático afecta a las colmenas no sé si identificáis en esa primera imagen de la izquierda tenemos la suerte de vivir en un territorio en toda la montaña cantábrica en el que todavía te puedes encontrar colmenas salvajes eso es una colmena silvestre en la que las abejas van allí empezando su enjambre y tal nosotros trabajamos no con esas colmenas salvajes sino con una de nuestras principales actividades económicas en el territorio que es la apicultura en colaboración muy estrecha con Cerezales con un grupo de trabajo que se llama Cender Abierta que ellos tienen y especialmente con el grupo de Apiví hemos instalado unos sensores en nuestras colmenas en las colmenas de algunos de nuestros apicultores para ver cómo ese estrés hídrico derivado del cambio climático afecta al bienestar de toda la colmena y cómo eso también afecta a la producción y al uso que los humanos hacen del territorio ¿qué es lo que sacamos de aquí? ¿qué es lo que yo quería contaros y que creo que tiene que ver con este tipo de periodismo profundo? Nosotros este trabajo lo hacemos de la mano de unas periodistas que son las abejas las abejas están actuando en este caso como recopiladoras de datos ellas nos van mostrando cómo cambian las floraciones en el territorio cómo algunas se adelantan otras se atrasan y esos hechos fenológicos nos dan información muy valiosa sobre el cambio climático y cómo afecta a nuestro territorio ¿no? este proyecto lleva funcionando dos años tenemos esta relación con el grupo de apicultores del territorio con la fundación vamos generando proyectos muy corales en los que se incorpora bastante gente y bastantes agentes diversos y tenemos previsto que estemos extrayendo datos otros cuatro años más para empezar y esto tiene que ver con el tiempo que antes nombraba Alfredo que hay que dedicar a los proyectos y con el tiempo que necesitamos para no solo extraer datos que sean rigurosos y que sean fiables sino para establecer relaciones que permitan que esos datos permeen luego en el territorio ¿no? que no sea simplemente un ejercicio de sacarnos otros datos que nos interesan sino que esos datos sean útiles para las personas que viven allí y para la gestión de estos espacios y su conservación la conservación de su biodiversidad de este proyecto no os cuento más porque es muy largo está en curso es bonito lo podéis consultar en la web de la reserva de la biosfera pero bueno os quería presentar cuando Alfredo me dijo oye ¿por qué no vienes a hablar un poco conmigo a Madrid? y dije bueno yo voy no sé muy bien que puedo hablar y ocurrió ahí en esas semanas una cosa que me llamó mucho la atención no sé si conocéis esto este es el Sentinel-2 es uno de los satélites que está dentro del programa Copérnicus de la Unión Europea de la Agencia Europea Espacial el programa Copérnicus se define a sí mismo como una mirada de Europa sobre la Tierra y el Sentinel-2 los satélites Sentinel-2 se encargan sobre todo del medioambiente del análisis medioambiental de la Tierra es muy interesante hay dos Sentinel-2 que cada cinco días hacen una revisión de toda la superficie terrestre de los bosques lagos aguas costeras islas y nos ofrecen muchísimos datos en tiempo real sobre lo que ocurre en esta superficie terrestre el 9 de febrero este año se declaró un incendio en una zona muy pequeñita dentro de mi reserva de la biosfera de la reserva que os comentaba de Omaña y Luna puedes pasar Alfredo y justo al día siguiente pasó el Sentinel-2 por encima y pudo tomar esta fotografía este incendio afecta a una zona protegida es un abedular uno de los abedulares mejor conservados de Europa y territorio en el que habitan los últimos ejemplares de Urogallo Cantábrico una especie en peligro crítico de extinción bueno este fuego amenazaba este espacio entonces esta foto pues tiene una componente importante de comunicar esta amenaza en el territorio pero no nos aporta más datos realmente en la inmediatez nosotros la gente que vive en Fasgar y los medios de extinción en la zona en tiempo real estaban apagando el incendio que no solo amenazaba al Urogallo y al abedular sino a las casas y a los habitantes de Fasgar entonces desde el minuto cero del incendio había allí gente trabajando para extinguirlo el Sentinel saca esta foto y a los cinco días vuelve a pasar otro Sentinel el siguiente satélite que nos ofrece otro tipo de información que ya con el incendio extinguido puede analizar las hectáreas quemadas el tipo de vegetación afectada todo el perímetro nos permite ver las pendientes en las que el fuego actuó etcétera esto para los técnicos para los gestores es una herramienta fundamental es una herramienta que nos aporta mucha información para analizar futuras situaciones y para recuperar espacios que han podido tener algún tipo de degradación yo lo que os quiero contar de esto que sí esto es maravilloso tener todos estos datos que además son datos abiertos y están a disposición de todos los usuarios de Copérnicus la preocupación que a mí me surge con todo esto es que entre estas dos imágenes que os he mostrado el día 10 de febrero salió no la he traído porque no quise ni compartirla la verdad en las redes sociales de Copérnicus que a priori son maravillosas y ya os digo que dan una información muy útil para todos los técnicos un enlace con la primera fotografía del incendio en tiempo real y una información sobre hectáreas afectadas de dónde era la fuente de un medio de comunicación local de un periódico local de León ¿qué tipo de información tenía eso? pues una información puramente amarillista ¿no? de buscar rápidamente que la gente clique que demos un poco de bueno todo noticiable y algo muy rápido entonces esa celeridad esa necesidad de que el periodismo o de que la comunicación sea tan inmediata en muchos casos contamina la realidad de los datos que necesitamos para pensar en un futuro y pensar cómo construimos ese futuro en zonas tan frágiles como estas ¿no? y esa es la reflexión que a mí me parecía interesante lanzaros hoy aquí que en qué puntos tenemos que marcar esa separación entre la celeridad y la presencia en los medios de comunicación con las cosas pertinentes o importantes para los territorios de montaña ¿no? ese tipo de periodismo muchas gracias bueno pues gracias y pasamos al debate si queréis bueno vamos un poquito mal de tiempo pero todo sea por este tipo ¿no? por este tipo de proyectos o sea que no no hay problema bueno yo para la conversación que vamos a mantener ahora la idea era después de estas dos magníficas presentaciones tener un poco un momento como de charla ¿no? que como ya dije antes quiero que desde este momento esté abierta a todos y a todas ¿vale? o sea esto es una palabra que le he robado a Alfredo pero entendamos esto como un poco un filandón donde todos nos sentamos como a la par a la hora de interpelar ¿vale? y hacer preguntas entonces yo he traído un pequeño juego que ahora sobre todo para intentar relacionar a lo mejor estas dos prácticas que hemos visto aquí y que bueno algunas personas a lo mejor les parecen muy parecidas a otras no tanto pero yo creo que que tienen muchos puntos de conexión y me parece interesante traerlos ¿no? pero quería empezar directamente preguntando si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer y arrancamos así pues venga pasamos micro y mientras yo voy preparando esto quería preguntarle a Susa quería preguntarle a Susa sobre lo que ha dicho anteriormente sobre cómo utiliza el sonido en el documental para mostrar algo por ejemplo creo que tenía que ver que con el hielo podíamos ver poco pero había pasado había muchas cosas pasando al mismo tiempo y querías transmitir esto mediante el sonido con el sonido que tú has creado para esa escena la pregunta es ¿cómo cómo cómo se siente atraída la gente con este sonido? si veo una imagen sé lo que está pasando en la imagen pero con ese sonido ¿quieren hacerme sentir miedo? o esa es la finalidad porque realmente no puedo ver nada ¿es real? ¿debería sentirme de esa forma? la pregunta entonces es ¿funciona? la gente cree en que eso está pasando a través del sonido es una pregunta interesante depende en el sonido que se diseñe o el compromiso con el sonido porque se conecta de una forma muy dramática que hay en el proyecto todo el proyecto requiere grabaciones de campo con diferentes tipos de micrófono que tienen la capacidad de grabar diferentes frecuencias y también a menudo trabajamos con un compositor para meter ciertos puntos señales de sonido digamos como si fuésemos digamos extremófilos así que el mundo del sonido como en el núcleo de hielo quiero rechazar la idea de que estos estos núcleos son mudos son testigos y han estado allí y son testigos del posible futuro que podemos obtener de lo que se han extraído del archivo intento de alguna forma señalizar la vida interna dentro del núcleo creo que es algo esencial pero también para ser totalmente sincera hay hay muchas prácticas visuales que en cuanto a la desaparición de las razones que es muy melancólico creo que a veces eso eso incluye muchos proyectos pero no quiero estar en ese humor digamos melancólico porque se requiere utilizo muchos sonidos técnicos para subrayar la tecnicidad y la práctica técnica que son parte de las formas en la que el contexto de la glaciología funciona y este tipo de entidades así que el sonido tiene cosas que ver en muchos proyectos es parte del proyecto Arctic Archipiélago es parte de mi práctica porque he tenido la oportunidad de pasar tiempo con los glaciólogos para que me ayudasen a contar la historia que quería contar así que más bien fue un experimento y ese proyecto fue en unas instalaciones privadas entonces tiene una parte que no he podido mostrar hoy aquí para que actúe como fondo digamos para el auditorio digamos la dimensión del auditorio así que así algo tiene algo no creo que el sonido en sí mismo incluso si el sonido sea abrumador o perturbador no va a motivar cambios en las prácticas que podrían evitar la desaparición o el fundimiento de los glaciares se trata más bien en que siempre estoy interesada en captar y desnaturalizar las imágenes y eso ha sido gran parte de mi práctica intento rechazar digamos la idea de las cosas que han sido naturales digamos en cualquier contexto siempre hay que entender la implicación para siempre me voy un poquito por los cerros porque siempre intento responder preguntas pero que me hacen pensar estas preguntas en otras cosas de una forma diferente así que creo que en ese sentido trabajar con temperaturas para mí tiene algo de similaridad con nosotros porque también nuestros propios estos metros suben y bajan en nuestra casa por ejemplo no son planos es una actividad que hemos hecho y el proyecto de alguna forma intenta desnaturalizar esa actividad crear un momento de pausa en el cual realmente entendamos el potencial significado de de algún evento aparentemente ordinario en un contexto diferente puede ser algo algo muy desafiante y muy difícil esa es la la forma digamos esa es la forma en la que utilizo el sonido o la temperatura para aportar un valor conceptual a mi trabajo pero eso si eso cambia un tema de política sería un asunto completamente diferente y es un desafío que no creo que pueda hacerse o que tenga la capacidad de hacer siendo totalmente sincera gracias Susan gracias Susan quizá podemos podemos ir saltando de una imagen a otra y vamos pasando también la palabra vale os voy a contar un poco de que va esto hace unos cinco días yo hablé con tanto con Susan como con Alfredo por separado y les pedí que si por favor podían enviarnos a Media Lab unas imágenes de su práctica o que ellos entendieran que era singular del trabajo que ellos realizan y me mandaron cinco imágenes cada uno por separado el otro no estaba viendo las imágenes que mandaba la otra persona y hemos hecho un poco un juego que me pareció interesante y está hecho antes de que yo viese las presentaciones incluso que hemos visto hoy donde intentamos poner imágenes de ambos y relacionarlas con un término un término que yo creo que conecta las prácticas de ellos y el primer término con el que nos encontramos es el término de Media o Medios aunque es verdad que es un término que no tiene las mismas connotaciones cuando lo traducimos directamente al castellano y creo que tiene que ver con entender el Media como algo que va más allá de los sistemas de los medios de comunicación o de los medios digitales sino casi como hay una persona que Abelardo también conoce que nos dijo hace un tiempo que Media era todos aquellos procesos de transmisión almacenamiento y transformación de la información a través de la materia me parece una muy buena manera de definirlo y en ese caso el Media no son solamente las pantallas de nuestros ordenadores sino que son los testigos los bloques de hielo son las superficies de cortas mineras y son todos aquellos materiales testigos materiales que son capaces de registrar información en su estado físico y transmitirlo en ese sentido es una pregunta un poco tonta pero teniendo ese entendimiento de lo medial como algo mucho más abierto ¿cuáles son los medios más extravagantes con los que habéis trabajado? ahora sí la verdad es que la pregunta es es compleja por lo menos en nuestro caso pero no por el hecho de que haya uno que sea más concreto sino que probablemente para muchos de nosotros de nosotras los modos de vida metropolitanos que se han infiltrado en la vida nos han alejado muchísimo de muchas cosas que suceden en la continuidad que se da metropolitana agropolitana rural no como se va deshilachando de alguna manera ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo funciona el mundo cuando te vas acercando a otros niveles de resolución y si te ocurre como nos sucede a nosotros que estás muy cerca de algo que es casi una denominación decimonónica que es esa idea de sector primario es muy fácil encontrar dentro del sector primario cosas que pudieses considerar como media que de alguna manera te te dan una vuelta al cerebro yo recuerdo en el proceso de investigación de A Punto de Ser Nada una visita junto a Juan López a una de las mayores granjas de producción de leche que existe en toda la provincia de León y eso es decir mucho en términos de producción de leche donde un robot completamente automatizado por un lado en una disposición de carrusel para que os hagáis una idea estaba ordeñando al mismo tiempo a 96 vacas me parece que era mientras discriminaba a través de sensores hacia un lado la leche apta para consumo humano hacia otro la leche que tenía mastitis y donde un robot que trabaja identificando nunca me imaginé desde mi práctica como historiador del arte estar hablando de las ubres de las vacas de los pueblos de al lado en un foro como este pero un robot identificaba las ubres de cada una de las vacas para optimizar ese proceso de rendimiento y conectarse a ellas bueno quizás esa idea de los media aunque no está tan presente entre las personas con las que nosotros hablamos a diario allí porque son personas en muchos casos de segmentos de edad como las que habéis visto y que para mí siempre tiene detrás una lógica de procesos de flujos de algo que está en transición y que esas lógicas esos procesos lo que me llama la atención de manera muy poderosa es que aunque han pasado por los cuerpos de esas personas en muchos casos lo que nos encontramos es una idea muy estática del territorio de lo que fue de lo que rindió de cómo de cómo se produjo están realmente ahí y están operativas se podrían buscar seguro ejemplos muy bizarros más poéticos menos poéticos pero nuestra realidad toca ese espacio ahora se me escucha bien otra pregunta interesante ha preguntado cuál era el medio más extraordinario o inusual o extravagante bueno pues yo tendría que decir que uno ha sido el más reciente que es dentro de issue quizá en mi trabajo en Forsmark estuve grabando en un bosque cerca de Forsmark Forsmark es una central nuclear donde en el primer lugar en el que se detectaron las la contaminación radioactiva de Chernobyl y de hecho saturaron los detectores radioactivos de aquella central y había cesio 137 de media actividad en aquellos bosques se utilizaron los contadores o los medidores Geiger para medir la radioactividad en el líquen en el musgo y para medir esa presencia radiológica por así decirlo como una como haría quizá un director de fotografía una directora de fotografía aquello aquella persona sugería cómo se tenía que mover la cámara o cómo enfocarse en cierto sentido así que yo diría que el musgo el líquen es un medio particular que absorbe los nutrientes del aire que registra lo que hay en el aire el musgo el líquen registra lo que está presente en el aire así que producen quizá una capa de datos que se puede agregar más tarde con otras capas de datos otros datos medioambientales así que yo diría que esas las latencias de aquel accidente radioactivo en el entorno de Forsmark probablemente ha sido el medio más radical con el que yo personalmente he colaborado tiene alguna pregunta y vamos saltando entre conversación y pregunta nadie bueno pues seguimos a ver si os vais animando segundo tema que yo conecté o que me pareció interesante conectar entre vuestras dos prácticas es el trabajo de campo y el entender que es una práctica realmente situada si ayer vimos prácticas que eran capaces de generar como una situarse de manera sintética mediante una serie de sistemas mediales remotos en su mayoría me parece interesante porque vuestras prácticas de alguna manera sí que retoman esta necesidad de enfrentarte a un territorio de estar ahí de estar con una serie de comunidades trabajando en estas dos imágenes me parece que son bastante singulares que es un grupo de personas escuchando un glaciar y un grupo de personas dibujando un bosque de lechos fosilizado en ese sentido quería desarrollar o que me contaseis como es ese trabajo de campo que hacéis en vuestra práctica y como se relaciona con otras formas de aproximarse a los territorios en esa mezcla entre lo situado o lo localizado o el acercamiento como más personal o humano con otros sistemas tecnológicos que son más ajenos o que son más de teledetección de otros modelos empiezas tú ahora pues en nuestro caso esa idea de dónde trabajas está yo creo radicalmente conectada a una declaración que casi es política y que creo que resuena en este momento con otra intensidad que es que nosotros nos ubicamos allí como grupo de trabajo como grupo de investigación como institución cultural por el deseo de estar allí y esto no era algo que sucedía en un momento donde en las agendas está tan presente la idea de la España vaciada cómo recuperar población donde hay tantas tantas cámaras y tantos focos y tantos discursos puestos en eso sino que en ese momento eran muy pocas las personas que hablaban acerca de todo esto pero nosotros nos reivindicamos desde una economía libidinal estamos allí frente a todo el mundo que nos dijo que por qué no nos poníamos en otro lado y estar allí significa querer trabajar con lo que tienes allí lo que tienes allí lo comentaba al principio de nuestra intervención de entrada es tiempo es decir no vas a poder hacer un ejercicio de autorrepresentación en términos institucionales porque sería absurdo aparte de que nunca nos haya interesado porque no vas a aparecer en el espacio no ya medial sino mediático de prácticamente nada pero sí existen muchas fuerzas que se van a adherir a la energía que tú estás aportando a ese sitio y ahí hay una imagen que hemos reivindicado también como un espacio de trabajo como un espacio de investigación durante un tiempo en la labor que hacemos que es la idea de injerto como algo que contiene una energía que tiene una capacidad germinativa se puede injertar sobre un tejido que aparentemente la ha perdido tras ello cómo se implementan todas esas capas que llevamos viendo estos dos días que tienen que ver con tecnologías y demás bueno pues cobra otra dimensión sale del campo de la urgencia y tratas de pensar en ello desde la importancia y se crean numerosos debates que beben de ese tipo de temporalidad por ejemplo lo que sucede ahora mismo con la reserva de la biosfera de Omaña y Luna y el programa de estrés hídrico en Colmenas es algo que ha necesitado un espacio de germinación previa en los discursos en los planteamientos en la búsqueda de quién nos puede acompañar en eso de casi 8 años en la fundación allí un grupo de personas que no tenían un contacto previo con la apicultura más que alguna de ellas empezaron a pensar cómo se podía mejorar la relación entre apicultores y colmenas en un momento en el que la presión comercial para un productor de miel ecológica en relación a las mieles de importación que venían de otros lugares del planeta era absolutamente brutal y esa presión tecnológica estaba muy vinculada al número de veces que esas personas tenían que intervenir directamente sobre esos colmenares y aunque en un contexto como el que estamos hablando de grandes movimientos planetarios hablar de unas pocas decenas de apicultores en una región de una provincia de un país del sur de Europa pueda parecer una anécdota hay una parte del tejido de ese lugar que se sostiene exactamente sobre eso sobre ese nivel de fragilidad con lo cual descubrir a un portavoz de nuevo en el sentido casi laturiano de la palabra entre nosotros y determinadas tecnologías que nos permitiese empezar a pensar qué tipo de sensores podían ayudar a que apicultores disminuyesen la cantidad de veces que tenían que ir a molestar a las abejas para saber si estaban bien si estaban mal si tenían miel suficiente si no tenían miel suficiente significaba permitirles o ayudarles no permitirles porque es gente que trabaja mucho antes de que nosotros llegásemos pero al menos sí ayudarles a que ese tejido tan frágil que nos da también un nivel de resolución ahora mismo muy incipiente sobre todas las cosas que comentaba antes Natalia sobre floraciones sobre fenología sobre cómo se adelanta el cambio climático sobre si sigue lloviendo en esas zonas sobre si no fuese realidad y eso lo que no quiero dejar de repetir una vez más es que es un ejercicio desde el deseo ni desde la obligación ni desde la coyuntura es algo estructural de una economía libidinal y ese es el camino que seguimos una respuesta fascinante la cuestión del trabajo en campo y el campo en sí para mí es muy importante y he tenido muchas conversaciones con muchos y muchas profesionales sobre qué es lo que constituye el campo qué es el campo en su ámbito de trabajo en unas conversaciones recientes con Heiko Goldskirt que es modelador de hielo él me decía sí yo estoy en esos espacios trabajo con las comunidades espacios en los que tengo un interés trabajando sobre el terreno no todos los ámbitos de nuestro trabajo tienen que ser en un archivo entonces el campo en sí no siempre es un paisaje por así decirlo en el caso de Heiko me decía que era un campo computacional al igual que un físico trata o tiende a dar prioridad al trabajo en campo y la crítica de esas prácticas es que a menudo están tan localizadas que pierden es la gran visión panorámica del ámbito o del campo de que se trate un físico un geólogo que está sobre el campo trabajando mediciendo midiendo monitorizando lo que está tratando de hacer es entender el pasado entonces en ese caso estar en campo es su forma de tratar de entender la historia climática mientras que el modelador lo que está haciendo es crear proyecciones que están orientadas hacia el futuro el modelador está orientado hacia el futuro y por lo tanto su campo sería un seminario si no hubiera un pequeño técnico problemas along the way pero he tenido una conversación con Edward Brooks que se usamos este mejor todos vamos a usar este uno podemos usar esto sí Bueno, no sería un seminario si no hubiese estos inconvenientes técnicos del directo. Tuve una conversación también muy interesante con Edward Brooks. Ahora trabaja con un equipo de químicos y están haciendo el análisis de gases de grado y de sámenes de álbum. Este parece que funciona. ¿Por dónde iba? Sí, había hablado con Edward Brooks. Que trabaja en la Universidad Estatal de Oregon. Yo estaba grabando allí en su laboratorio de geoquímica. Y ahora él está trabajando sobre todo con un equipo de químicos analizando básicamente los gases de efecto invernadero en testigos de hielo, en muestras de hielo. Pero estuve allí y me dijo que también dedicaba tiempo sobre el terreno, el campo, que era algo que no era exactamente necesario para el trabajo que desarrollaba, para el tipo de análisis químicos que llevaban a cabo. Pero él decía que todos sus estudiantes, todos los científicos y científicas que trabajaban en esos laboratorios geómicos, tenían que pasar tiempo sobre el terreno. Bueno, tenían que entender, él me decía, tienen que entender el contexto en el que emergen los materiales con los que ellos funcionan. O sea, cómo sale de la tierra, del terreno, cómo se mide, cómo se ha tratado, qué tipo de registros se hacen. Y en el caso de Canadá, del contexto canadiense, que no es el mismo que la Antártida, porque la Antártida es un lugar en torno de las poblaciones nativas. Allí en Canadá sí que había que solicitar permisos para trabajar sobre el terreno. Aunque vayas a sacar una muestra, necesitabas un permiso de las comunidades indígenas locales. Y el laboratorio que trabajaba con esas muestras a miles de kilómetros del propio terreno, del propio campo, tenía que entender, comprender lo que implica extraer esos materiales, sacar esos materiales de aquellos terrenos. Y a mí me parece que está sujeto a muchas reflexiones. Y sé que se ha escrito mucho sobre las relaciones sobre el campo y en el laboratorio. Pero yo creo que el hecho de que él le preguntase a sus colaboradores qué es el campo, qué es el territorio, en el caso de vuestro trabajo, creo que es una pregunta muy interesante. Pero simplemente por reiterar, me ha gustado mucho la respuesta, porque la respuesta, me gustó mucho la respuesta de esta persona, porque disto mucho. A través de muchos procesos diferentes y muchas distancias, cómo llegan hasta un laboratorio en otra parte del mundo. Y para mí, ese conocimiento contextual es lo que se perdería si empezamos a pensar en el campo como ese contexto tan específico en el que operamos, en el que estamos envididos. Creo que has tocado un tema que nos conecta muy bien con el siguiente concepto, las siguientes imágenes, que es entender de alguna manera el campo, el trabajo en el campo, el territorio, el paisaje, como un archivo. Creo que ha sido obvio en vuestras dos presentaciones. Quedéis entender, además, archivos como esta característica de la evidencia a través de la amalgamación de distintos estratos. Y distintos estratos que son de muchas naturalezas distintas. Y además que tienen una cuestión muy interesante, que es que actúan casi como sistemas complejos. Es decir, que la superposición de las distintas individualidades que conforman esos archivos te dan una perspectiva que las distintas partes en sí no te dan. En ese sentido, de repente, el archivo, que es como el antecedente o una manera de hablar del Big Data, al final es esta... Bueno, yo voy a enlazar aquí con la última parte de la respuesta de Susan, que me ha parecido muy brillante y que de alguna manera he sentido también en nuestra práctica. Porque esa idea de qué es el campo en tu trabajo y una idea críticamente asociada a la materia, yo creo que es algo, por ejemplo, que fluye muy bien cuando estás hablando de archivos. Una de nuestras preocupaciones allí es que cuando tratamos de desplegar una idea de responsabilidad hacia el lugar donde nos encontramos y hacerlo desde un punto concreto y hacerlo desde esa idea de deseo de la que hablaba antes, tratar de evitar que eso se convierta en una actitud identitaria. No es a lo que nosotros nos dedicamos ni es el tipo de espacio mental ni de pensamiento que queremos trabajar desde la cultura. Lo que sí queremos trabajar es en la comprensión de que la información que articula nuestra relación con ese lugar donde nos encontramos y que de alguna manera nos permite desplegar el conjunto de respuestas y habilidades que necesitamos para manejarnos en él, tiene toda una serie de estratos que operan que son de otra escala planetaria o supraplanetaria. Uno de esos estratos sobre los que más se ha trabajado y que ha dado lugar, yo creo, en los últimos 50 años a mayor dosis de teoría es el archivo. Desde donde nosotros miramos al mundo, la información está distribuida en lugares muy alejados, en ocasiones de donde nosotros estamos. Y tratar de recomponer no una idea de verdad, sino toda una serie de narrativas que dejen lugar a lo que comentábamos al principio, a olvidos, a desplazamientos, a cambio de lugar, a ficciones, que en el fondo es lo que está en el tejido de una sociedad y de su convivencia, sin que eso se convierta en un espacio agresivo, es lo que nos ha llevado a pasar mucho tiempo en espacios de estas características. Lo que estáis viendo en la imagen grande es muy simbólico. Es como Miguel, uno de los vecinos de Riaño, entre 1984 y 1987, justo antes del cierre del pantano de Riaño, fotografió todas y cada una de las casas de sus vecinos que iban a desaparecer. Y esto estaba depositado en unas instalaciones, un poco a modo de compensación, que se desarrollaron cuando se hizo esa infraestructura, donde ha acabado habiendo un pequeño ejercicio vecinal de coleccionar cosas, de recuperar cosas y de abrirlo. Fueron muy generosos con nosotros este material, dentro de sus pocas posibilidades, en muchos casos estaba expuesto, pero de alguna manera semioculto y era una información muy significativa y uniendo lo que encontramos en esas imágenes, más lo que casi no se aprecia en la vitrina, que es toda la documentación que elaboraron los técnicos de la Confederación Hidrográfica de Duero para la expropiación de cada una de esas casas. Que son todos los planos, mediciones y tasaciones de cada una de esas casas. Lo que pudimos fue desmontar un ejercicio de mitificación que se había producido en toda esta zona y que había generado una brecha brutal entre la población, ya que cuando, perdonad que me extienda un poco, pero es que para contarlo tiene esta complejidad, cuando se crea el pantano de Riaño las personas que viven allí son indemnizadas, pero como el pantano tarda en llenarse de agua más de dos décadas, esas personas siguen viviendo allí. Y eso dio lugar a que los habitantes del pantano del Porma, que no tuvieron esa posibilidad de quedarse 20 años a vivir allí, pues en muchos casos pensasen que había unos privilegiados, que habían sido indemnizados más de una vez, que había quien se había hecho rico con la pérdida de su casa, bueno, toda una serie de relaciones entre privilegios, malos entendidos, teléfonos rotos, que en este caso algo que tiene esta sencillez que estáis viendo, que es recuperar esos materiales, ordenarlos y ponerlos en relación, permitió desmitificar, permitió comprobar cómo sólo había habido un proceso de abonar esas cantidades, cómo hubo quien se sintió dañado en el dinero que había percibido y acudió a un juzgado, hizo una reclamación, pero no había habido una diferenciación, no en ese sentido, entre una población de primer nivel y una población de segundo nivel. Entonces, creo que en esta pequeña visión panorámica que os he dado sobre lo que hay detrás de este trabajo, se puede apreciar cómo los archivos realmente estratifican el territorio, y muchas veces tienden a querer hacernos ver que esos estratos son puntos sin conexión entre sí. Bueno, yo creo que nuestro trabajo está en buscar la vuelta de todo eso, el reverso. Estoy totalmente de acuerdo con tu último punto, concretamente. Puedo hablar de lo que tenemos en estas imágenes. Estas imágenes han vuelto a mí en muchas formas, precisamente a partir de lo que está pasando en Ucrania actualmente. Estas imágenes, pude hablar con la biblioteca de San Petersburgo para ver las portadas de los periódicos. Hay 20 portadas del periódico Pravda del 26 de abril de 1986 hasta el 15 de mayo, 20 días después de que se hiciese público que había una reacción cataclísmica nuclear. Así que en la vitrina uno ve las portadas de los periódicos, que son secuenciales, en un orden secuencial en el tiempo, las cosas que estaban pasando en el mundo, las cosas que le pasaban a nivel nacional, pero no se menciona lo que estaba pasando en Ucrania. Y esa es una vitrina muy larga con las portadas de los periódicos. Esa duración temporal relaciona con lo que hablaba Cristo ayer. Para mí es un vacío en un periodo histórico que los motores de búsqueda han reparado. En abril de 1966 podría mencionarse el accidente de Chernobyl. Para poder verlo hay que mirar a microfichas. Por ejemplo, me preguntaba cuándo aparecieron las primeras pruebas públicas del accidente de Chernobyl a nivel público. Y seguramente en la antigua Unión Soviética hay una amplia falta de conocimiento público. Otras cosas han estado pasando, como que hubo un incendio en la planta, que hubo aumentos de los niveles de reactividad, a pesar de que tuviese una estructura muy robusta. Me gusta, de alguna forma, este archivo y esta experiencia de entrar en un archivo de medios analógicos fue una lección muy importante para mí porque llamo a este proyecto de caimiento retrasado o retardado. Tiene un sentido político. Ese retardo, desde el momento del accidente hasta que se reconociese de forma público por una serie de cuestiones que todos estamos familiarizados, ya que entré en este evento a través de una investigación analógica de periódicos, Pravda y todos otros, la crisis de rehenes en Libia. Todavía hay muchas cosas sucediendo en el mundo en ese momento, pero si hubiera solo creído las fuentes digitales, ese vacío no se habría revelado a mí. Con lo cual, para mí fue un momento muy importante en mi práctica, no simplemente creer en estos medios, en estos métodos, digamos, a los que se puede acudir fácilmente. Así que, sí, simplemente como cuando una vez que entra alguien que entra en un archivo se pregunta qué tipo de archivo se está entrando. Puede cambiar todo. También cuando hablamos de entidades materiales y formas no tradicionales de archivo, de la forma en la que hablamos, por ejemplo, de estratos geológicos, también son archivos. Estos son preguntas de escala. Cuando uno entra en una situación, desarrollamos unos hábitos como practicantes, mediante los cuales establecemos métodos, materiales, uno tiene siempre que estar desafiando, porque los humanos somos unas criaturas de hábitos. Desarrollamos una serie de metodologías y hay muchas herramientas muy importantes para desarrollar otras cosas. Siempre partimos de un modus operandi en base a costumbres. Creo que eso es suficiente. También refiriéndote antes a conceptos de los modelos, cuando estábamos hablando del trabajo de campo. Creo que es muy interesante, como de alguna manera vuestras prácticas, a lo mejor en la de Susan se ven como de manera más inminente, por el concepto normalmente que tenemos de la palabra modelo, aunque los mapas y los registros gráficos son de alguna manera también modelos descriptivos. La capacidad de estas abstracciones técnicas de alguna manera de representar o de simular eventos, o de visibilizar dinámicas que a priori no son visibles. Y para mí esto tiene que ver con la palabra estéticas. Estética, que es una palabra que normalmente cuando la dices te pueden tachar un poco de poril, de que estás tratando temas que no son lo suficientemente relevantes. Y es porque de alguna manera también hemos olvidado como la raíz griega del término, que viene a significar algo como sentir y dar sentido. To sense and sense making. Que creo que es un poco lo que estas abstracciones técnicas logran generar. Mediante la generación de pequeñas ficciones, o visuales, o modélicas, etc. Construimos o visibilizamos realidades que a priori son invisibles. Creo que vuestras prácticas son prácticas o investigaciones puramente muy estéticas. En ese sentido me gustaría, igual que antes, que viéramos un poco las imágenes. Estas ya las hemos visto en el proyecto de Cold Cases. Esta otra a lo mejor es interesante que la desarrolle, Susan, y nos cuentes que estamos viendo en esta imagen. Y también el proyecto que ya lo hemos visto antes, de Jorge Yeregui, de los movimientos de tierra, de estas montañas ficticias, y lo que tiene que ver la estética en todo esto. Pienso que la estética es algo realmente difícil de pulsar por la raíz, precisamente, que tú comentabas. Y que para nosotros siempre, por deformación profesional, por nuestros propios estudios, que tuvieron bastante carga de griego y de lenguas clásicas, es algo que no hemos tratado de olvidar. Entonces, esa manera de crear sensibilidades hacia el mundo hace que la estética tenga una agencia muy poderosa de que te puedas sentir anfitrión. Y que olvides que eres algo que se está insertando, uno de esos estratos, en otro tipo de lugares. Para nosotros, en este caso, al operar desde un lugar como el que hemos ido hablando en toda esta sesión, eso ha sido una materia especialmente delicada, porque en ese ejercicio de pérdida de la población de cada uno de esos lugares, la estética ha significado casi la manera propia de ver el mundo de cada uno de ellos. Hablar en esos términos tampoco es posible. O sea, si cada uno nos encerramos en nuestra manera de ver el mundo, no va a haber un diálogo que nos permita transformar nada ni que nos permita hacernos a otra escala de acontecimientos. Y sería bastante difícil encontrar, digamos, algo homogéneo en lo que nosotros hemos practicado como institución cultural en un lugar de esas características, precisamente porque hemos huido siempre de esa idea de sentirnos anfitriones. Llevamos bastante tiempo repitiendo en algunos foros que nuestro anfitrión sigue siendo todo lo que ocurre allí, humano y no humano, y que tenemos que dejar que quepa en la institución. Cuando hacemos proyectos como este con Jorge Yeregui, o mejor dicho, cuando Jorge Yeregui hace este proyecto y nosotros tratamos de darle soporte para todo ello, a veces para los artistas es difícil porque no les podemos ofrecer unas pautas muy cerradas ni unas pautas muy definidas en términos de consumo cultural porque ese no es nuestro espacio de trabajo. Pero, sin embargo, las conversaciones se vuelven muy difíciles cuando les decimos que van a estar operando en una capa de sensibilidad que transforma las vidas de quienes estamos en esa zona, precisamente porque como quizás el nivel de distracciones es menor, hay más espacio y un mayor nivel de interrelación para escucharse, cuando formalizamos algo, cuando algo acaba convirtiéndose en un objeto, en una materia que da cuenta de cómo vivimos en ese territorio, todavía y de manera sorprendente nos afecta. Y esto ha sido muy interesante pulsarlo a lo largo de estos casi 15 años de trabajo que para muchos de nosotros el crédito en aquello que las estéticas podrían hacer a la hora de transformar el mundo en el que vivimos era un crédito limitado fruto de nuestro contacto con ese espacio de trabajo y con ese espacio de pensamiento en otros órdenes. Para mí, el punto neurálgico es que, como sucedía casi en los discursos clásicos, están en la base de una ética, de una ética de relación con todo aquello de lo que te rodeas. Y trabajos así van por ahí. No es casual que sea de pulpa de maíz, no es casual que venga de un trabajo fotográfico a la búsqueda de una de esas montañas renaturalizadas que se ha perdido. No, es algo que lleva impreso en sí tanto esa idea de investigación como esa idea de responsabilidad. Y desde ahí tratamos de trabajar. Pensando en la pregunta de estética, opera diferente en estas imágenes. La imagen en la parte superior es una imagen de una Toshiba Gama. Toshiba creó una cámara de gamma en respuesta a un accidente de Fukushima. Bueno, accidente de Fukushima porque una de las propagaciones de contaminación radiactiva es invisible. Está muy localizada en cuanto a concentraciones de contaminación radiactiva. Con el desarrollo de esta cámara particular que también hemos usado en medicina, pero lo construyeron como una cámara de campo portátil para monitorizar. Y podemos ver un punto caliente que muestra un pico de radioactividad, por supuesto cerca del agua, porque lo radionuclear se transmite por el agua. o se traslada por el agua. Creo que es muy interesante que muchos, monitorización contemporánea, utilizan cámaras como punto clave. Pero creo que lo visual es esencial en cuanto al hecho de que la forma en la que los eventos de escala planetaria son investigados. Pero también nunca puedo pronunciar esta palabra. Ahora, el espectrograma producido por el gas también sirve para entender las cosas, nos sirve para comprender la constitución material de los planetas. Así que la producción de datos visuales es un mecanismo muy importante o una herramienta muy importante para hacer una monitorización a gran escala de forma remota. En respuesta a las preguntas, para de forma más directa, esta visualización particular, lo he mencionado antes anteriormente, trabajando sobre las muertes por congelación en Canadá, la violencia extrema que se ha realizado, se ha debocado contra los indígenas durante muchas décadas y puede que incluso siglos, se han descubierto incluso cuerpos de niños que estaban en escuelas residenciales o en internados y sus cuerpos han aparecido allí. La arquitectura forense nos condujo, digamos, al hecho de que esto no es solamente una agencia, no es una afiliación. Ali es la fundadora de arquitectura forense y quería desarrollar la agencia. Pero, por supuesto, Ali es la fundadora, considero que es la fundadora de la agencia, pero no es una consecuencia que mi proximidad a la arquitectura forense haya llevado a una colaboración. Por supuesto, eso está ahí presente, pero el asunto concreto, que es la muerte de indígenas bajo custodia policial, me condujo a desarrollar un lenguaje visual particular. En mi práctica, podéis ver que soy documentalista porque trabajo con trabajas estáticas o incluso reproduzco vídeos, con lo cual, no utilizo imágenes creadas artificialmente como base de mi práctica. pero en este caso, me quedó claro la necesidad de desarrollar alguna forma de rendir cuentas en cuanto a la violencia y mostrar una naturaleza, la naturaleza sistemática de esta violencia. También la temperatura estaba incluida dentro de la ecuación, con lo cual, la arquitectura debía incluirlo todo. Así que la cronología era muy importante porque nos permite reproducir eventos pasados, ampliarlos, encogerlos. Así que creo que podemos utilizar, podríamos llamarla una herramienta cronológica que nos permite establecer una serie de solicitudes o de eventos que tengan lugar y reproducirlos es algo esencial. Es algo muy interesante para tener en cuenta, pero el acceso vertical de la temperatura en estos casos, en ciertos puntos, las condiciones en las que se está investigando o investigando requieren el desarrollo de un lenguaje audiovisual diferente, de sensibilidad diferente, un régimen diferente de representación porque, precisamente, justo por las demandas éticas en cuanto al asunto y en este caso, bajo ninguna circunstancia, me hubiera gustado que hubiese imágenes de las autopsias o del informe forense. Se me consideraría eso una violación y creo que también es esto es la parte difícil del periodismo cuando estás cubriendo una noticia de violencia y lo planteo esto como qué motivos, qué solicitud o qué búsqueda de material nos lleva a llegar a este punto. Cuando queríamos hacer un trabajo utilizamos una y otra de la misma estrategia de forma que haya en cierto modo unas prácticas prevalentes que hayan sido sujetas o víctimas de violencia. Esa es la estrategia que siguen los medios. Entonces, yo como artista no quería hacer esto, quería tomar una perspectiva diferente. Esta no es la forma, quizá una imagen no es la forma de presentar este tipo de sucesos. Creo que ese es el enfoque por mi parte se basa en cuanto a la representación ética tiene una implicación estética que tiene que ser respondida por el practicante, ya sea un director, un cámara, un periodista, un investigador, da lo mismo. En ese sentido, siempre que hacemos una presentación tomamos decisiones estéticas, ¿verdad? mal de tiempo, tenemos que cortar, pero no quiero dejar si hay una última pregunta, ¿no? Pues, bueno, pues cerramos aquí, antes de cerrarlo, primero daros las gracias, gracias Susan, thank you very much, gracias Alfredo, gracias también a Natalia, Estrella y Pablo, por supuesto, gracias también a Adam y a Cristo por la sesión de ayer y sobre todo, muchas gracias Marta por organizar esto con nosotros, ha sido un gusto y gracias por venir y bueno, recordaros que tenemos esta semana también los talleres, que hay algunas plazas todavía libres y que os animamos a participar. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.